Okage. En Konoha, Izanagi es infinito 1, 15. Zorro novelas ligeras 1. Aquí y allá se encuentran calles animadas, edificios clásicos y diversas instalaciones modernas. Al mirar las cuatro estatuas en las rocas a lo lejos, Chen Shuyuan parecía deprimido. ¡Ay! Esta puede ser la sensación de que a Egon le gustan los dragones. Siempre piensa en lo que sucederá después del viaje en el tiempo. Ahora está bien. Realmente lo usa y tiene una identidad Uchiha. A juzgar por la memoria del propietario original, es el 2 de septiembre de Konoha 48. Nació originalmente en Konoha hace 32 años y ahora tiene 16 años. Sobrevivió con éxito a las tres guerras a costa de una cicatriz y el sacrificio de un compañero de equipo. Sus padres también murieron al final de las tres guerras. La guerra trajo un dolor interminable al general Uchiha. Las únicas ganancias que quedaron fueron habilidades de lucha bastante buenas y un par de tres tomó en Sharingan. Sintiendo el poder de sus ojos que excedía con creces los tres tomó en Sharingan ordinarios, Uchiha general sintió que un poco más arraigado. ¡Juan, por qué estás aturdido aquí! Verá la oficina de seguridad e informa, de lo contrario será malo si el líder del escuadrón ve que llegas tarde. Uchiha Yuan junto a él vio a Uchiha Yuan mirando la roca Okage en la distancia y lo instó. ¿Qué instar? Uchiha Yuan está muerto, los compañeros de equipo y los padres de este chico están todos muertos, no tiene esperanzas de vivir y la enfermedad mental que quedó de la guerra, se suicidó tomando medicamentos en una tranquila noche de otoño. De lo contrario, ¿qué me tocará ser poseído y renacer? Uchiha Yuan se quejó en secreto, pero en la superficie todavía era superficial. Está bien, está bien, lo sé, calculé el tiempo y lo sabía bien. Por cierto, ¿por qué nos metemos en todos estos problemas? ¿Por qué no simplemente conseguir un clon de sombra e ir a trabajar? ¿Eh, crees que esto es una escuela? Después de informarte en la oficina de seguridad, tienes que ir a patrullar. Si hay alguna disputa, ¿puedes Shadow Clone encargarte de ello? ¿Qué pasa si otros se apoderan de él? Estos los civiles originalmente tienen una gran opinión contra nuestro departamento de seguridad de Uchiha. Uchiha Zaoua parecía indignado. Entonces ¿por qué seguimos asumiendo un trabajo tan ingrato? Sin mencionar ofender a la gente, también es una pérdida de juventud. Mira qué gran familia en Konoha patrulla las calles. Uchiha Jen suspiró impotente. No es patrullar las calles. Es patrullar. No necesitamos vigilar las puertas de Konoha. Somos responsables de prevenir intrusos de otros lugares. Uchiha replicó en voz alta. No es lo mismo que vigilar la puerta. Tal vez sea más fácil para otros vigilar la puerta. Después de todo, ningún intruso idiota entrará directamente por la puerta principal de Konoha. Uchiha Jen murmuró sin palabras. Oye, ¿qué podemos hacer? No tenemos participación en los asientos de alto nivel. Podemos ganar algo de dinero, de lo contrario, ¿qué le quedará a Uchiha en Konoha? Uchiha también estaba indefenso. Aunque el departamento de seguridad no es un buen trabajo, es mejor que nada. Hay muchas personas en el clan Uchiha que tienen esos pensamientos. Todos entienden la verdad y la situación, pero si la alta dirección de Konoha no cambia, el clan Uchiha no tendrá más remedio que rebelarse para cambiar el status quo además de ser un okage. Los dos charlaron mientras caminaban hacia la oficina de seguridad. Y, Zouo, Minamoto, ¿por qué siempre pellizcas? ¿Puedes tener sentido del tiempo? El capitán Uchiha miró a los dos y rugió fuerte. Está todo limitado, lo que significa que tengo un sentido del tiempo bastante estable, ¿verdad? Uchiha Yuan murmuró en voz baja. ¿Estás muy orgulloso? ¿Quieres darte un premio? Estás solo unos minutos detrás de Obito. La novena generación de Uchiha se enfureció. ¿Puede ser lo mismo? Obito llega unos minutos tarde, así que debemos llegar a tiempo. Y Obito ya murió. Capitán novena generación, por favor no se burle de él. Uchiha Zouo defendió desde un costado. Soy una metáfora. Uchiha explicó con dos toses secas. No sé cómo te sentirías si te dijera que Obito no solo no se sacrificó, sino que también planea abrir una discoteca Tyler Beasbomb en Konoha en un mes. Ahí, es difícil. Mirando a las dos personas que dejaron de discutir, Uchiha comenzó su día de trabajo. Registrarse. Cambia tu un infieme. Patrulla las calles. Almorzar. Infieme. Salir del trabajo. Pasé por un poco de ramen y chiracu de camino a casa. Después de todo, a la oficina de seguridad no le importa el desayuno o la cena. No hay ninguna mujer en mi familia, así que solo puedo sobrevivir comiendo ramen. Después de todo, tenemos esta condición. Por la noche, la luna escarlata flotaba en lo alto del cielo y pronto fue cubierta por algunas lupes oscuras. Todo Konoha parecía como si se avecinase una tormenta, tan pronto como Uchiha Yuan llegó a casa y se quitó el abrigo, afuera comenzó a llover intensamente, acompañado de truenos. Eh, afortunadamente volví en el tiempo, de lo contrario me habría convertido en una rata ahogada. No importa si me convierto en una rata ahogada, pero cambiarme de ropa es demasiado problemático. La ropa de la semana pasada todavía está empapada sin lavar. Se dijo Uchiha Yuan con una mirada astuta en su rostro. En. Después de un simple lavado, Uchiha se paró frente al espejo y admiró su hermoso rostro. No hay ningún proyecto de entretenimiento en el mundo del ocaje. El desarrollo de la ciencia y la tecnología es completamente anormal. Hay equipos de comunicación y computadoras, pero no hay teléfonos móviles ni juegos, si quieres jugar, tienes que esperar hasta Boruto Legend. Aún es una pregunta si podrás sobrevivir a Boruto Legend o no. Cuando me miro en el espejo, ¿por qué me resulta tan familiar? ¿Eh? ¿Sólo hay una verdad? ¿Estudiante de escuela primaria Shinigami? ¿No es esta una versión adulta de Conan? ¿Uchiha Conan? ¿Eh? Si miras más de cerca, todavía hay una diferencia. Obviamente es más guapo que Conan. Sin prestar atención a la llamativa apariencia, Uchiha genactivó secretamente el poder de su pupila, y las pupilas oscuras de sus ojos cambiaron lentamente de un magatama a tres magatama. Bueno, es aún más guapo. Entonces los tres magatama rojo sangre en los ojos de Itomi rotaron rápidamente, y finalmente se convirtieron en manjequim. ¿Eh? ¿Estos, los ojos están llenos de estrellas? ¿Pentagrama manjequim? Bueno, el triángulo de Uchiha y Tachi, las cuatro esquinas de Shisui, mis cinco esquinas y las seis esquinas de Sasuke están vivos. Este es el manjequim sharingan que fue abierto por la combinación de la voluntad del cuerpo original antes de la muerte y su propio espíritu. Finalmente, tiene una carta de triunfo para protegerse. De lo contrario, realmente no podrá sobrevivir. Después de todo, no puede esperar que un otaku ordinario de 996 muertos pueda estar tan tranquilo como un ninja. Frente al sangriento mundo ninja, afortunadamente, se da una leyenda dorada para salvar vidas al principio. En la obra original, cada par de manjequim sharingan tendrá tres habilidades mágicas. Uno de ellos, Susanoo, está disponible para todos, pero las habilidades oculares de los dos ojos son diferentes. La técnica de pupila en su ojo izquierdo es Tsukuyomi, como la de Uchiha y Tachi, pero su ojo derecho es una técnica de pupila auxiliar. El nombre de la técnica es gracia divina y su efecto es la transmisión del poder de la pupila. Maldita sea. Esta técnica tiene mucho margen de manipulación. Con esta técnica, no tienes que preocuparte por la ceguera. Hay tanta gente en el clan Uchiha. Si tu poder visual se ha acabado, puedes pedirles que te lo chupen. No sé si es posible utilizar el aceite de motor de San Magatama para conducir el coche de manjequim. Y no sé si la tribu estará de acuerdo, pero no debería haber ningún problema. Después de todo, Trey Tomoesha, Taringan no es ciego y su poder de pupila puede recuperarse si lo pierde. Mientras actúe con emoción y razón, no tienen motivos para negarse. Simplemente hazlo así. En un mes, ese tipo, Uchiha Obito, llevará a Ninetiles a la discoteca. Aunque sus ojos manjequim son definitivamente mejores que los de su dragón tuerto, otros todavía tienen Wodestile y Ninetiles, y no le teme al Tisis. Este es el suyo. Totalmente incomparable. Así que es mejor hacer planes con antelación y contar todo el poder de los alumnos que puedas. Esa noche y a las 2, 30 de la mañana, después de descansar unas horas, Uchiha Yuan se levantó, se puso la ropa de dormir que había preparado y salió tranquilamente. Después de algunos saltos, Uchiha Yuan llegó a la casa de su vecino de al lado, Uchiha Sashe. Uchiha Sashege es el miembro más antiguo del clan Uchiha. Cuando era joven, su fuerza era elite junin. Ahora, como mucho, es un junin especial. Con este nivel de fuerza, no había absolutamente ninguna posibilidad de resistencia para Uchiha Gen, quien acababa de ingresar al nivel Kage y todavía conducía manjequim. A altas horas de la noche, Uchiha Yuan miró al anciano en la cama con ojos malvados, briznas de poder de pupila pasaron rápidamente de los ojos de Uchiha Sashe a los ojos de Uchiha Gen. Después de ser conmovido por la hipnosis de manjequimakatsuki con razón y emoción, Uchiha Sashe no mostró ningún signo de resistencia en absoluto. Incluso si se despertara a la mañana siguiente, no recordaría a Uchiha Gen porque Uchiha Gen lo golpeó mientras dormía. Basta, no he visto la fuente de Uchiha en absoluto. Es inútil incluso si otros revisan su memoria. Sintiendo el poder de la pupila contenido en sus ojos, Uchiha Gen estaba secretamente encantado. Si insistimos en clasificar los datos del poder de pupila de Sharingan, el valor de Magatama ordinario es de 10 a 99 puntos, el segundo valor de Magatama es de 100 a 2999 puntos, el valor de 3 Magatama es de 3000 a 9999 puntos, manjequim tiene más de 10.000 puntos y el valor eterno de manjequim es actualmente desconocido, pero ahora ha absorbido el poder de pupila otorgado por Uchiha Sashe. El poder de pupila actual de Divine Grace es de alrededor de 25.400, mientras que el poder de pupila de Tsukuyomi sigue siendo de 10.200. El valor del poder de la pupila dado por Uchiha Sashe es bastante. El valor combinado de ambos ojos es más de 10.000, que es más que un solo manjequim. Desafortunadamente, el límite superior de su único 3 Magatama es demasiado bajo, lejos de alcanzarlo. Al umbral del despertar manjequim. Con su poder visual, todavía está lejos de poder alcanzar la libertad de Izanagi. Normalmente, puedes usar Izanagi con 3 Magatamas, pero el problema es que 3 Magatamas es el límite inferior de Izanagi. No hay vuelta atrás para esta técnica. Si usas manjequim para usar Izanagi, aún te quedarás ciego. Sin embargo, el límite de tiempo de 3 Magatama Izanagi es de un minuto, y manjequim debería poder soportar dos veces. Pensando en esto, Uchiha comenzó a usar el Ojo de la Gracia Divina para transmitir el poder de la pupila a su propio Ojo Tsukuyomi, y no se detuvo hasta que el valor del poder de la pupila del Ojo Tsukuyomi fue solo 3.000. De todos modos, de ahora en adelante, si usas Izanagi, no importa si son 3.000 o 10.000, quedarás ciego. Como eres un estafador, yo también seré un estafador. No son más de 3.000. No nos perdamos uno o dos para acertar en el momento adecuado. El peor de los casos es que Tsukuyomi esté cegado y enviaré otros 3.000. Entonces Uchiha comenzó su carrera de prostitución de forma gratuita mostrando afecto y razón a sus compañeros del clan. Hasta el amanecer, toda la familia Uchiha, desde los ojos recién abiertos hasta los tres Magatama, sin importar hombres, mujeres, viejos o jóvenes, fueron prostituidos por Uchiha Genbai. Los únicos dos que escaparon de la red fueron Uchiha Mikoto y Uchiha Itachi. No había manera, estos dos con Uchiha Fugaku cubriéndolo, no puede moverse por el momento. Aunque no le tiene miedo a Fugaku, si los toca, Fugaku definitivamente lo encontrará. Después de todo, Fugaku también tiene Manje Kim Sharingan. Después de regresar a casa, Uchiha Yuan verificó el valor actual del poder de su pupila. Tsukuyomi-Eye es 3.000, Divine Grace-Eye es 27, 82, 86. Según la velocidad de recuperación del poder de la pupila de la gente común, tomaría una semana o incluso 3 Magatama para recuperarse de 0 a 3.000. Tomará más tiempo, pero eso no significa que no se puede utilizar sin restaurar 3.000 puntos. Aún puedes usar los 3 Magatama después de restaurar docenas de puntos, por lo que no afecta el uso diario. Ya no es tiempo de guerra. Mantengan una línea en su trabajo para que puedan verse en el futuro. Según el tiempo de recuperación de una semana de los 3 Magatama, se necesitan 8 días para cortarlo. Usted mismo, debe considerarse lo suficientemente humano como para moverlo con emoción y comprenderlo con razón. Después de todo, quedarse despierto hasta tarde y trabajar horas extras no es bueno para la salud. Si trabajas toda la noche y juegas ocho días, puedes ser tu propio jefe. No hagas lo del 996. Sea un ser humano, haga algún trabajo de personal y rechace el 996. El mes siguiente, Uchiha Yuan continuó 4 clases nocturnas para popularizar la educación de la emoción y la razón en todo el clan, y recibió un total de 1.202.450 en concepto de matrícula para todo el clan. Una enseñanza continua a gran escala ha comenzado a atraer la atención del clan. Después de todo, si una persona se siente débil, podría ser un problema renal, y si toda la familia se siente débil, lo más probable es que se deba a la gripe. El líder del clan y los ancianos Uchiha habían celebrado varias reuniones sobre este asunto y finalmente gastaron mucho dinero para contratar al hospital de Konoha para realizar un examen físico a todo el clan. Los resultados mostraron que, a excepción de unos pocos niños con lombrices intestinales, algunas tías tenían problemas ginecológicos. Inflamación, muchas personas mayores sufren de osteoporosis, pero todas están sanas, pero la pérdida del poder de la pupila sigue siendo un misterio. Finalmente, después de una discusión unánime entre el líder del clan y los ancianos, decidieron observar el lugar. Se ha descubierto el intervalo aproximado entre los eventos de pérdida de potencia de la pupila. Sucede cada ocho días. El líder del clan y los ancianos planearon encontrar un caso típico el octavo día para echarle un vistazo. Como resultado, la transmisión del poder de la pupila es como la dualidad de la luz. Cuando lo observas, ya no pasa. Ahora el patriarca y los ancianos están paralizados. Al mirar las expresiones solemnes de Fugaku y los ancianos en la distancia, Uchiha Yuan se retiró silenciosamente detrás de todos. Parecía que tenía que suspender la acción de esta noche de moverse con emoción y comprender con razón. Bueno. Es difícil. Será el 10 de octubre en dos días. No sé si 1,2 millones de alumnos son suficientes. 3.000 y zanahis se pueden utilizar durante 5 minutos a la vez. Se pueden utilizar 1,2 millones de potencia de pupila 400 veces, que son 2.000 minutos. 33 y zanahis podrían defecar varias veces mientras estaban sentados en la cabeza de 9 colas durante una hora. No, no se puede pensar simplemente en una mierda, hay que adoptar una visión a largo plazo. Todos en la novela original vieron el Sharingan en los ojos de 9 colas, por lo que Uchiha solo podía asumir la culpa. Originalmente, Uchiha podía explicar la culpa cuando fue a pelear, pero la orden de Danzo lo engañó por completo. Pero no se le puede echar la culpa a Fugaku. Todavía quieres pelear después de que los ancianos de Konoha dieron la orden. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Corriendo para ayudar a 9 colas? Si continuamos haciendo cosas como en el trabajo original, el clan Uchiha seguirá estando en problemas. Como mucho podemos estar solos, pero el problema es un puerro tan bueno, ¿no sería una lástima que los miembros del clan se hayan ido así? Como sucesor comunista que creció bajo la bandera roja, joven pionero, viajero en el tiempo, miembro de la guardia de Konoha y miembro de la tribu Uchiha, ¿cómo pudo presenciar algo tan malo? No estoy de acuerdo. Entonces, la única forma de resolver este ciclo de muerte es no recibir la orden de los ancianos de Konoha de no ir a la guerra. Es muy sencillo hacer esto. La noche del incidente, fui a Okage Rock para construir una cama en el suelo. Enviaste la orden a la tribu Uchiha y yo observé las estrellas en la roca Okage. No hay nada que puedas hacer si no recibes el pedido. Por esta razón, Uchiha Gen incluso hizo todo lo posible para verificar la constitución de Konoha, y en la constitución no se mencionaba la colocación de un piso en la roca Okage. Está estable ahora. No tienes control sobre mi construcción de una tienda de pisos en Okage Rock, ¿verdad? Para no parecer demasiado deliberado, Uchiha Gen decidió comenzar su propio plano esta noche. Después del trabajo, Uchiha Gen empacó sus cosas y fue directamente a Okage Rock. Detente, ¿qué estás haciendo aquí? Un tal Konoha Ambu que estaba de patrulla nocturna gritó fuerte cuando vio a Uchiha Gen instalando una tienda de campaña en la cabeza de Senjuto Birama. Un, montemos una tienda de campaña y vayamos a acampar, ¿no lo ves? Uchiha Gen explicó. El primer Okage tiene demasiada influencia. El tercer Okage todavía está vivo y el cuarto Okage acaba de tomar el control. Las tres personas anteriores no pueden dormir, por lo que no tienen más remedio que elegir al segundo Okage. Acampar aquí. Dijo Ambu y miró a la fuente Uchiha nuevamente. Después de ver el protector de frente de Konoha y el emblema del clan Uchiha, bajó la guardia. La enorme aldea de Konoha tiene mucha gente que viene a lugares emblemáticos como Okage Rock, pero solo está aquí de noche. El único que puso el piso fue Uchiha Yuan, así que Ambu preguntó simbólicamente. Pero esto no es gran cosa, y no es fácil meterse con el clan Uchiha, por lo que Ambu tuvo que persuadirlo. Olvídalo, debes prestar atención al impacto. Después de eso, se fue. Hasta la noche del 10 de octubre, Ambu, que pasaba por allí, ya estaba acostumbrado al comportamiento de Uchiha Yuan. No quería dormir en una cama y hacía mucho frío en las noches de otoño. Fue a Okage Rock a hacer una cama en el suelo para mirar las estrellas. ¡Qué extraño Uchiha! A altas horas de la noche, con una luna de sangre colgando en el cielo nocturno, Uchiha Yuan trabajó duro para ajustar su condición, recordando todas las escenas de simulación antes del viaje en el tiempo, tratando de aprovechar esta apariencia para ganarse el favor y sentar las bases para conseguir algo. Mujeres en casa para calentar su cama en el futuro. Él se volvió famoso. Muestra tu rostro. Salva a Konoha. Para entonces, ¿las chicas no estarán invirtiendo mucho dinero? A diferencia de ahora, si te esfuerzas por perseguirlo, es posible que no puedas atraparlo. Rugido. Un rugido impactante. Nueve colas. Gritos histéricos. Al mirar el hermoso paisaje a lo lejos, Uchiha Yuan supo que era hora de lucirse. Zorro atrevido, ¿cómo te atreves a hacer tu mejor esfuerzo? Mírame su sanoro. Uchiha Yuan saltó de la roca Okage y se teletransportó a nueve colas. Rugido. Nine Tiles no prestó atención a la escultura de arena frente a él en absoluto. Al estar controlado por Sharingan, ahora solo tenía destrucción en su corazón. Y, al mismo tiempo, en la distancia de la tribu Uchiha, Uchiha Fugaku miró al zorro demonio de nueve colas que rugía en la distancia, e inmediatamente reunió a su tribu para prepararse para la batalla. Por esta razón, incluso estaba mentalmente preparado para abrir Manje Kim. Resultado. Uchiha Fugaku, bajo la orden del Elder Danzo, por la presente te ordeno que organices tu tribu para evacuar a la gente. Dijo un miembro raíz parado frente a Fugaku. Pero, ahí por supuesto, Uchiha Fugaku sabía lo que estaban pensando los superiores de Konoha, pero ante esta situación, solo pudo obedecer órdenes por un tiempo. Buntilde con un fuerte ruido, un gigante blanco en la distancia chocó con los disturbios de nueve colas. ¿Ese es? ¿Susanoro? ¿Quién es? Uchiha Fugaku miró a lo lejos en estado de shock. Sarutobi Hiruzen, quien vino después de escuchar el sonido en este momento, también se sorprendió por la escena frente a él. ¿Susanoro? ¿Eres del clan Uchiha? ¿Quién es? ¿Fugaku? ¿Oyashiro? Mirando a Susanoro pelear con nueve colas frente a él, Sarutobi Hiruzen pensó para sí mismo. ¡Mierda! ¿Qué estás viendo en tercera generación? Date prisa y prepárate para sellar. ¿Dónde está Uzumaki Kusina? Si no está muerta, tráela aquí rápidamente y mira si se puede volver a sellar. Sintiendo el poder en sus ojos subir capa por capa. Descendiendo, Uchiha Yuan saltó angustiado. Esta era todavía la segunda etapa de Susanoro. Efectivamente, Gundan no se puede abrir casualmente. Quien quiera que sea, espera, encontraré a Kusina ahora mismo. Sarutobi Hiruzen finalmente recobró el sentido e hizo los arreglos inmediatamente. Dejemos que Ambu, su subordinado, se disperse para encontrar a Kusina y Minato. Chirp sonó con una voz aguda. Una enorme bomba de bestia con cola se formó lentamente a partir de la boca de nueve colas. Sintiendo la fluctuación proveniente del frente, Uchiha Gen no dudó en sacar el poder de su pupila con todas sus fuerzas. A medida que se cubrieron las capas de armadura, la altura de Susanoro también aumentó. En un instante, un gigante de cien metros se alzó entre el cielo y la tierra. Buntil de la bomba bestia con cola golpea como una bala de cañón. El Susanoro blanco lo atrapó con ambas manos y lo arrojó de regreso al lejano bosque de la muerte. Según la idea de Uchiha Yuan, iba a presionar la bomba bestia con cola hacia nueve colas, al igual que el Senju Asirama original. Pero puede hacerse. El problema es que ambas partes ahora están dentro de Konoha, aunque Nine Tiles puede resultar herido al final, las consecuencias pueden matar a una gran cantidad de personas de Konoha. Entonces, este método obviamente no es aconsejable, por lo que Uchiha Yuan solo puede hacer una apuesta muy larga. Chirrido tilde todavía estás aquí. Mírame, Uchiha, asfixiándome. Al mirar la bomba bestia con cola que estaba a punto de formarse en la boca de nueve colas, Uchiha Yuan controló a Susanoro para saltar y montar en nueve colas. Susanoro sujetó la boca de nueve colas con ambas manos y la estranguló al mismo tiempo. Vive en la garganta de nueve colas. A medida que nueve colas fue sometido, el estado de ánimo de la gente de Konoha se estabilizó gradualmente y las familias principales Yambú comenzaron a llevar a cabo el trabajo de defensa y reubicación de la gente de manera ordenada. La aparición de nueve colas duró menos de media hora. El área de daño fue limitada, pero muchas personas murieron. Hubo casi un centenar de víctimas en unos pocos metros. Se puede imaginar que en la obra original murieron más personas, principalmente en Konoha. La densidad de población es demasiado alta. Salutovi y Ruzhen, viejo, ¿por qué no has traído a Neaki todavía? Sintiendo que sus ojos habían perdido decenas de miles de poder de pupila, el corazón de Uchiha estaba sangrando. Cepillo tilde estilo de madera, técnica de inserción. Golpe una rama de árbol golpeó el Susanoo de Uchiha Gen, pero no tuvo ningún efecto. Al mirar la máscara ligeramente aturdida que colgaba del cabello, Uchiha Yuan también quedó atónico. Aunque la técnica de inserción es poderosa, ¿la usas para apuñalar a todo Susanoo? Esta operación es un poco danzo. Como Uchiha, ¿no tiene sentido común? Entonces Uchiha Yuan reaccionó de nuevo, Obito es un dragón tuerto y nunca ha abierto Susanoo. Es normal no entender el mercado, pero resulta muy confuso hablar de él. El Uchiha Shisui original obviamente puede abrir Susanoo con un ojo. No hay ninguna razón por la que Obito no pueda abrirse con Witezetsu como respaldo. Espera, este problema parece estar explicado. En el libro original, se describe que Susanoo puede aprender el poder del tercer dios haciendo converger sus ojos. El poder visual de Obito es completamente suficiente, pero no tiene las condiciones de aprendizaje. Desde que abrió Manje Kim, sus ojos nunca han podido. Nunca ha habido una reunión. Shisui aprendió Susanoo primero y luego perdió un ojo, pero Obito simplemente no lo aprendió. Ja 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 ja, estúpido o almohadilla nasal, encontré tu punto ciego. Maldita sea, joven, ¿cómo te atreves a perder la concentración cuando me enfrentas? Soy Uchiha Madara. Obito dijo enojado mientras miraba a Susanoo Uchiha Yuan que se reía en éxtasis. Eres más pequeño que tu madre. Sigo siendo tu padre, Uchiha Tajima. ¿Por qué finges ser tan genial, Obito? Uchiha Yuan reveló la verdad con una mirada de desdén. Nani. Sorprendido a Obito durante cien años. ¿Cómo supiste mi identidad? ¿Podría ser, la habilidad de tu Manje Kim? Después del shock, Obito inmediatamente pensó en las diversas habilidades oculares del Manje Kim Sharingan. Todos, vengan a ver. Este hombre enmascarado es Uchiha Obito, ataque Kakashi, vamos. Si no vienen, no nos volverán a ver. Ignorando al sorprendido Obito, Uchiha Yuan abrió la voz y gritó a todos los que lo rodeaban. El hombre obsceno de la máscara. ¿Qué? ¿Es Obito? ¿No está Obito muerto? Mira esta situación, Masaka. ¿Podría ser que la persona que controla nueve colas sea Obito? Obito? ¿Quién es? Compañeros de ataque Kakashi, murieron en la batalla del puente Kanakun. ¿Los compañeros de equipo de Kakashi? ¿No deberían ser de nuestro lado de Konoha? Era cierto antes, pero obviamente no lo es ahora. Aunque la gente de los alrededores ha sido reubicada, cada vez más personas son Konoha Shinobi. Aunque no mucha gente conoce a Obito, también hay muchas. Al escuchar las discusiones a su alrededor, la mentalidad de Obito casi colapsa. ¿Está muerto? ¿No hay margen alguno para la negociación? ¿Revelar directamente mi identidad? Esperas. Obito miró a Uchiha Yuan con enojo. El sharingan rojo sangre codiciaba maliciosamente a Uchiha Yuan. Mientras una onda giraba, la figura de Obito también desapareció. Al ver a Obito desaparecer, Uchiha estaba extremadamente ansioso. Obito. Maldita sea, Sarutobi y Ruzhen es tan poco confiable. Incluso Obito vino, pero no vino. Namikaze Minato también, no es rápido flying thunder god. ¿Y el flash amarillo? ¿Eso es todo? ¿Dónde poner el flash? ¿Sólo queda el amarillo? A juzgar por la expresión de Obito cuando se fue, deben haberlo extrañado. Si no te quedas con Obito hoy, no sé qué se hará a sí mismo en el futuro. Como dice el refrán, si no tienes miedo de que los ladrones roben, tienes miedo de que los ladrones te extrañen. No hay forma de protegerse de los ladrones durante mil días. Pero el problema es que ahora tiene que reprimir a nueve colas. Obito es demasiado vado para irse sin darle la oportunidad de actuar. Sarutobi y Ruzhen y Namikaze Minato, estos dos perdedores, no saben lo que están haciendo. Danzo, ese viejo bastardo, probablemente quiera seguir consumiendo el poder de su pupilo, incluso si está cerca, no vendrá a apoyarlo. Es difícil. ¡Cuaj! Nueve colas debajo de él quería rugir de mala gana. Sin embargo, la boca está sellada. Te llamo mamá, no vi que la hoci esté molesto en este momento. Dijo Uchiayuan y golpeó a nueve colas en la cabeza. Bueno, los shinobi de Konoha que los rodean no saben qué hacer ahora, así que sólo pueden permanecer en guardia. Woshtill de Namikaze Minato finalmente llegó con su esposa y el tercero Kage. Gracias por tu arduo trabajo, este, compañero Uchiay. Namikaze Minato se dio cuenta de que no lo reconoció a mitad de sus palabras, así que sólo pudo llamarla por el nombre de Uchiay. No hablemos de trabajo duro o no, ¿qué está pasando con Uzumaki Kusina? Mira esta situación, en realidad tienes tiempo para cambiarse de ropa. No me tratas como a un ser humano. Uchiayuan vio que Uzumaki Kusina aún no había terminado de peinarse y la ropa impecable rugió. Bueno, puedo explicar esto. Kusina dio a luz antes y una persona misteriosa aprovechó la oportunidad para liberar a nueve colas, por lo que su vida estaba en peligro. ¿Cómo sellar a nueve colas en ese estado? La llevamos primero al hospital de Konoha y ella acababa de dar a luz a un bebé. Sucio, lo sabes. Namikaze Minato lo explicó rápidamente. ¿Qué sé yo? Ni siquiera tengo esposa. Deja de decir tonterías y sé ya lo rápido. Uchiayuan no estaba discutiendo sobre esto. Lo hacía casi mil veces por segundo. Sólo di unas pocas palabras más y uno de los tres Magatama desaparecerá. Está bien, está bien, Kusina, prepárate. Minato no dijo nada y le pidió a Kusina que preparara el sello. Es lógico que Hinchkriki muera si se extrae la bestia con cola, pero después de todo, Kusina es del clan Uzumaki. Puede vivir dos horas. Después de un tratamiento oportuno en el hospital de Konoha, se recuperó ligeramente de sus heridas. Afortunadamente, nueve colas abandonó el cuerpo no hace mucho. Siempre que se selle en el tiempo y luego se cultive durante un período de tiempo, básicamente no existe ningún peligro que ponga en peligro la vida. Oh, lo anterior son sólo pensamientos personales de Namikaze Minato y el tercero Kage, pero los resultados no sirven de nada. Ah. Minato, date prisa. No puedo contenerme más. Kusina miró a Minato con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudo pasar esto? No debería ser así. Minato perdió su calma anterior. Debería ser que la fuerza vital de Kusina se perdió demasiado antes y ella dio a luz. Su cuerpo ya no puede transportar nueve colas. Sería genial si Tsunade estuviera aquí, uff, dijo tristemente Sarutobi y Ruzin en este momento. Deja de molestar, si ella no puede hacerlo, busca a alguien que pueda hacerlo. ¿Qué tal si sellamos nueve colas primero y luego podemos hablar? Uchiha Yuan instó. Tercera generación, inmediatamente haga arreglos para que la clase de sellado coopere, y traeré a Naruto aquí. Naruto es mi hijo y el de Kusina, definitivamente podrá hacerlo. Namikaze Minato miró a la dolorosa Kusina y tomó una decisión rápida. ¿Naruto? ¿El nombre del niño es Naruto? Está bien, haré los arreglos de inmediato. Sarutobi y Ruzin inmediatamente comenzó a actuar. Namikaze Minato también desapareció con un sonido de silbido. Solo quedaron Uchiha Yuan, que estaba sentado en nueve colas, y Kusina, que estaba acostada, así como un grupo de personas con oa Shinobi a su alrededor que se miraron entre sí, haciendo que la escena fuera un poco vergonzosa. Hubo un sonido de silbido. Minato fue el primero en regresar con el bebé en brazos. Después de esperar unos minutos, también llegó tercera generación con un grupo de profesionales. Tercera generación Sama, te dejaré el asunto de Naruto y el sello. Primero iré a buscar a Tsunade Sama. Kusina no puede aguantar más. Con eso, Minato dejó al bebé y desapareció. El mundo ninja es tan grande que no es fácil encontrar a alguien en poco tiempo. Incluso para alguien como Namikaze Minato, que tiene ojos en todo el mundo, es muy difícil encontrar a alguien. Afortunadamente, Konoha conoce la ubicación aproximada de Tsunade, además de la velocidad de Minato y Flying Thunder Gob. Si miramos el hábito de Tsunade de frecuentar casinos, si tiene la suerte, Kusina podría ayudar a Minato a traer de regreso a Tsunade. El tercero Kage ha comenzado a organizar personal para sellar nueve colas. Cuando nueve colas entró en el cuerpo de Naruto, la fuente Uchiha también eliminó a Susanoo. Esta noche finalmente pasó sin ningún peligro. Tercera generación Sama, si no tengo nada que hacer, primero volveré a la cama. Dijo Uchiha Yuan, mirando a las personas a su alrededor ocupadas y aburridas. Un, ¿cómo te llamas? Sarutobi Hiruzen miró a Uchiha con una mirada un poco avergonzada y preguntó. Gen, mi nombre es Uchiha General. Está bien, evacuaré a la tercera generación primero si todo está bien. Después de agitar la mano, Uchiha Gen planeó regresar con el un desastre en este momento, y nueve colas acaba de ser sellada y aún es inestable. Si algo sucede, será un fracaso. Y no sabemos si ese hombre misterioso lo hará. Vuelve otra vez. Quédate y ayuda primero. Sarutobi Hiruzen persuadió con emoción y razón. Bueno, eso es todo, Uchiha Gen solo puede quedarse y continuar vigilando. A medida que pasa el tiempo, el lado de Naruto está bastante estable, pero el lado de Kusina no la está pasando bien. Aunque el ninja médico ha hecho todo lo posible para salvarlo, todavía no puede evitar que la vida de Kusina muera lentamente. Minato, vuelve pronto. Til de Kusina abrazó a Naruto, la desesperación se extendió por las comisuras de sus ojos y susurró suavemente en sus labios. Resulta que la suerte de Minato fue buena y logró recuperar a Tsunade en el último momento. ¿Konoa es esto? Tsunade miró a su alrededor en estado de shock. No hay tiempo para explicar, Tsunade-sama, es importante salvar a Kusina. Minato instó. Ah, ok. Tsunade escuchó esto y rápidamente miró a Kusina que estaba acostada. Mientras continuaba la inspección, el ceño de Tsunade se hizo más profundo, y finalmente se puso de pie y suspiró. Solo puedo asegurarme de que su vida no se acabe por un período de tiempo, pero no puedo reponer su vida. En este caso, ella solo puede reponerla. Su vitalidad y restaurar su vida. Solo sellando nueve colas nuevamente podremos tener una posibilidad de sobrevivir. Me pregunto cuánto dura un período de tiempo. Minato preguntó apresuradamente. Una semana como máximo. Cuando llegue ese momento, no podré ir a revolving y aven. Sin embargo, es inútil. La vitalidad no es mejor que otras. No significa que la vitalidad se pueda reponer después de que se cure la lesión. La vitalidad de todos es limitada. Tsunade estaba indefenso. Explicando. Minato permaneció en silencio por un largo tiempo después de escuchar esto. Sigue siendo un problema, Tsunade-sama. Es bueno vivir un día más. Minato miró a Kusina con lágrimas en los ojos. Bueno, sé dónde hay una manera de reponer la fuerza vital, pero supongo que no puedes encontrarla. Uchiha Yuan miró el programa durante mucho tiempo y luego habló. Niño, ¿estás bromeando? La fuerza vital no es algo común. Parece que no sabes cómo hacer ninjutsu médico. Tsunade acusó. No conozco ninjutsu médico y no sé cuán extraordinaria es la vitalidad, pero eso no me impide saber que otros pueden hacerlo. La fuente Uchiha dijo. Oh, no estoy alardeando. Nadie en el mundo ninja puede superarme en ninjutsu médico. Hay problemas que no puedo resolver, y mucho menos otros. No, hay alguien que ha resuelto el problema que tú no puedes resolver, y la conoces bastante. Uchiha Yuan miró a Tsunade con un toque de burla. ¿Quién? ¿Es, Orochimaru? Tsunade miró a Uchiha Yuan con una pizca de preocupación. ¿Un, Orochimaru? Orochimaru también puede salvar a Kusina, pero el método probablemente sea inaceptable tanto para Kusina como para Minato. Y la situación actual de Kusina no tiene tiempo para aprender esa técnica. Piensa en Kusina usando Living Corps Reincarnation para cambiar su cuerpo, eh, todavía cuenta vamos. ¿Orochimaru? ¿Esa técnica? Podría ser. Salutó Viruzen a un lado pareció pensar de repente en algo cuando escuchó las palabras de Uchiha Yuan. No Orochimaru, pero también es un viejo conocido de Tsunade Senpai. ¿No es Orochimaru? ¿Quién más? Tsunade preguntó de nuevo. ¿Estás familiarizado con Chiyo, la mayor de Tsunagakure? Después de todo, ustedes son sus enemigos jurados en el campo de batalla. Ella desarrolló una técnica prohibida llamada reencarnación que puede transferir su propia fuerza vital a otros. Sin embargo, debido a la relación de Tsunagakure con Konoha, ella. Es imposible entregarte esta técnica. Uchiha Yuan dijo. ¿Qué? Kusina está salvada. ¿Ya reencarnaste? ¿Chiyo? Los enfoques de las tres personas son completamente diferentes. No estés muy feliz todavía. Acabamos de hacer una tregua con Tsunagakure. Escuché que recientemente están planeando negociar la paz con Kirigakure. Se espera que haya mucho sangrado. En este momento, si nos apresuramos para hacer esta petición, nos entregarán un cuchillo y nos matarán. Para entonces seremos nosotros los que sangremos. Y cuando se trata del tema de la técnica prohibida, es posible que Chiyo no esté dispuesta a ayudar. Salutó Biruzen dijo con el ceño fruncido. Podemos hablar si queremos, pero hay que salvar a Kusina. Minato fue duro por un raro momento. Solo hay intereses entre aldeas. Como mayor de Tsunagakure, Chiyo no debería emocionarse. Apoyo a Minato con este anciano. Los intereses son secundarios. Si la gente se va, se irán. Después de todo, Kusina es su pariente, así que Jutsunade no puede quedarse de brazos cruzados sin importar el motivo. No digo que no esté de acuerdo, es solo que este asunto es difícil. Oh. Minato, puedes hacerlo tú mismo. La aldea ya no puede soportar más problemas. Salutó Biruzen suspiró impotente. La tercera guerra acaba de terminar y todavía existen algunas pequeñas fricciones entre las aldeas, que pueden desencadenar la próxima guerra en cualquier momento. Konoha ha estado luchando durante tantos años y ya está un poco exhausta. Ahora, Salutó Biruzen se siente incómodo solo de pensar que Sunagakure lo interrumpió en la puerta de su casa. Minato ahora está concentrado en salvar a Kusina. Si sacrifica a sus compañeros del pueblo para salvar a Kusina, puede que no esté de acuerdo, pero si es solo a cambio de beneficios, no es inaceptable. Después de que varias personas lo discutieron, Minato tomó a varios de sus guardias de locaje y partió hacia Sunagakure durante la noche. Originalmente, quería llevarse a Uchiha-hen con él, pero Uchiha-hen se negó debido al colapso físico y las secuelas de Manje Kim. Sunagakure continúa protegiendo a Kusina y la tercera generación comienza a mantener la situación y organizar la reconstrucción posterior al desastre y otros asuntos. En cuanto a Uchiha-hen, por supuesto que se fue a casa para recuperar el sueño. Después de todo, estaba cansada después de una larga noche. El sol de la mañana sale por el este y la temperatura en el desierto comienza a subir lentamente. En este momento, Namikaze Minato ha llegado a Sunagakure con varios de sus propios guardaespaldas. Sunagakure sala de reuniones. El cuarto kazecaje rosa está sentado en el asiento principal, Chiyo y Evisme están sentados uno al lado del otro, algunos otros altos ejecutivos de Sunagakure también están presentes y Namikaze Minato está sentado en frente. Namikaze Minato, Sunagakure, no me tomas en serio. Acabamos de cesar la guerra con Konoha. ¿Cómo te atreves a venir a mí y hacer peticiones tan groseras? Rosa dijo con muy mala actitud. Cuarto kazecaje, Akira, por favor no me digas palabras secretas. Si puedes sentarte y hablar sobre esto, hablemos del asunto y expongamos tus términos. Minato fue directo al grano. Oh, tienes que preguntarle a nuestra mayor Chiyo sobre este asunto. Después de todo, ella es la persona involucrada. Rosa cambió el tema a Chiyo. Quiero saber dónde escuchaste que conozco la técnica de la reencarnación. Interrogación de cierre Chiyo miró a Namikaze Minato con ojos sombríos. He estado estudiando esta técnica sólo durante tanto tiempo. A excepción de mi hermano menor Evism, que tiene una vaga idea de ello, ni siquiera el kazecaje sabe que conoce esta técnica. Y muy lejos, en Konoha, Namikaze Minato conoce claramente el nombre y el efecto de la técnica. Esto es realmente impactante. También nos enteramos de esto por casualidad. Namikaze Minato no quería exponer la información sobre su aldea ninja así como así. Oh, eso es todo. ¿Cómo puedo negarme al rescate? Después de que Chiyo terminó de hablar, estaba a punto de levantarse e irse. Anciano Chiyo, por favor espere un momento. Bueno, fue nuestro pueblo Uchiagen quien me contó la noticia. En cuanto a cómo lo supo, no lo sé. Namikaze Minato detuvo apresuradamente a Chiyo. ¿Uchiha Yuan? ¿Quién es él? Nunca había oído hablar de este tipo. ¿Uchiha? ¿Un miembro del clan Uchiha, una de las dos familias más poderosas de Konoha? Cuarto Okage. Incluso si no quieres decirlo, no tienes que usar un gato o un perro para lidiar conmigo. Chiyo trató de recordar y se aseguró de no tener ninguna impresión de Uchiha Yuan en su mente, y preguntó enojada. De hecho, es la información proporcionada por Uchiha General. No hay necesidad de que mientamos sobre esto. Si el élder Chiyo no lo cree, podemos pedirle a Uchiha General que nos explique en persona. Minato, que estaba ansioso por salvar a la gente, decidió caicionar a sus compañeros de equipo después de una cuidadosa consideración. Aunque esto fue muy poco ético. Pero salvar a Kushina es importante. Mientras Kushina se salve, Uchiha encontrará una manera de compensarlo cuando llegue el momento. ¿Es eso así? A juzgar por la apariencia de Namikaze Minato, el problema debería estar en esta persona llamada Uchiha Generator, pero ¿cómo aprendió sobre la técnica prohibida de la Osenkai? Chiyo se puso a pensar profundamente. Podemos discutir esto más tarde. Anciano Chiyo, ¿puede separarse de su técnica reencarnada? Minato estaba secretamente preocupado. Ni lo pienses si ya has reencarnado. No te daré esta técnica Konoha. Chiyo se negó sin dudarlo. Anciano Kianyo, deberías considerar esto de nuevo, nuestro Sha, al escuchar esto, Luosa quiso persuadir, pero Kianyo agitó la mano para detenerlo. Esta reencarnación es el trabajo de mi vida, y es imposible dejártelo a ti. Sin embargo, acabo de escucharte decir que planeas usar esta técnica para salvar a Uzumaki Kushina, ¿verdad? En otras palabras, siempre y cuando el propósito de salvar a la gente se logra. Chiyo conspiró en secreto. Anciano Chiyo, la fuerza vital de Kushina ha perdido demasiado y los métodos ordinarios son inútiles. Minato explicó con ansiedad. No, no dije que usaras el método ordinario, todavía uso la técnica reencarnada, pero no te daré la técnica reencarnada. Nosotros, Sunagakure, la usaremos. Puedes simplemente traer a Uzumaki Kushina para recibir tratamiento. Así es. Trae la fuente Uchiha contigo, se lo preguntaré cara a cara. Chiyo dijo su plan. Bueno. Aunque es una lástima no reencarnar en Tetshnike, siempre es bueno poder salvar a Kushina. Está bien, ahora que lo han discutido, comencemos a hablar de las condiciones. Después de todo, no hay almuerzo gratis en el mundo. Lusha vio el plan del Elder Kian y hoy estuvo de acuerdo, pero las condiciones deben estar ahí. Quiero al hijo de Colmilio Blanco. Al escuchar las condiciones, Chiyo intervino sin dudarlo. Útil de Rosa. ¿Eh? Todos los ninjas de arena. Imposible, ¿cómo pudo el Elder Chiyo incumplir su palabra? Minato estaba enojado. Si otras condiciones estuvieran bien, pero sacrificar a un camarada de Konoha para salvar a su esposa, ¿era un okage? Anciano Chiyo, cambiemos nuestra petición. Rosa vio la expresión firme de Minato y en secreto le guiñó un ojo a Chiyo. ¿Cuánto vale el hijo de Colmilio Blanco? Ante los intereses del pueblo, hay que dejar de lado otros odios personales. Anciano Chiyo, ahora solo necesitamos reencarnar para salvar a otros. No estamos pidiendo esta técnica. No hay pérdida para Sunagakure. Por favor, haga la solicitud de manera apropiada. Minato persuadió contacto. Al ver esta situación, Chiyo supo que ataque Kakashi no iba a venir. Después de pensar un rato, le dijo a mi kaze Minato. Cuarto kage, por favor ve y descansa primero. Necesitamos discutirlo internamente. ¿Ah? Entonces, bueno, por favor pídale al Elder Chiyo y al señor cuarto kaze kage que nos den las condiciones lo antes posible. Después de todo, el tiempo no espera a nadie. Minato no tuvo más remedio que retirarse primero. Rosa, ¿qué te parece? Después de que Minato se fue, Chiyo recurrió al cuarto kaze kage. Según nuestra inteligencia, Uzumaki Kusina es la esposa del cuarto kage Namikaze Minato. También tiene otra identidad como Nine Tiles Hinchkriki. Este evento de pérdida de fuerza vital muestra que debe haber un gran problema con el Hinchkriki de Konoha. No se descarta que nueve colas se vuelve loco o incluso nueve colas ha escapado. Rosa analizó en secreto. Es posible que nueve colas se vuelva loco, pero viendo la situación, Konoha debería haberse calmado, de lo contrario, el cuarto kage no tendría tiempo de correr hacia nosotros. Ebitz me analizó así. Creo que no es solo eso. Namikaze Minato nos mencionó esto. Obviamente no tenía miedo de que la información fuera expuesta, lo que muestra que Konoha no solo pacificó a nueve colas, sino que las pérdidas pueden no ser enormes, de lo contrario definitivamente encubrirán. Chiyo dio su propia opinión. Personalmente, creo que es mejor aprovechar esta oportunidad para proponer condiciones de alianza con Konoha. La batalla acaba de terminar y ahora nosotros en Sunagakure estamos llenos de cosas que hacer. Aún no hemos negociado bien con Kirigakure. Si Konoha es un aliado en este momento, Kirigakure bien no debería hacer más exigencias excesivas. Sugirió Ludo Sha. ¿Alianza? Acabamos de terminar la guerra con Konoha no hace mucho. Ebitz dijo tristemente. ¿Y qué, Konoha no acaba de terminar la guerra? ¿No vino todavía el cuarto ocaje a pedirnos apoyo? Rosa argumentó tristemente. Rosa, tenemos que considerar el estado de ánimo de la gente. Chiyo explicó. Es simple. Publicamos la noticia directamente al mundo exterior. Fue el cuarto ocaje quien tomó la iniciativa de solicitar una alianza con nosotros y luego anunció al público los recursos que obtuvimos de Konoha. Creo que el público no tiene ninguna razón. Negarse. En cuanto a los recursos, tendremos que confiar en el elder Chiyo para negociar más tarde. Sí, pero a nosotros en Sunagakure no nos falta dinero, así que debemos tratar de centrarnos en otros aspectos en términos de recursos. Sugirió Ludo Sha. Está bien, pero solo para salvar a alguien, Konoha no debería pagar demasiado. Intentemos negociar la alianza primero. Con la alianza Konoha, será mucho más fácil para nosotros aprovechar la oportunidad para obligar a Miss Shinobi a negociar. Evizm relájate. O tilde que así sea. Chiyo no dijo más. Y, a continuación, las negociaciones entre Sun Shinobi y Konoha transcurrieron sin problemas. La razón principal era que ya nadie quería pelear. Sun Shinobi fue derrotado por Konoha al principio y luego fue apuñalado por Miss Shinobi. Konoha fue derrotada por varias aldeas ninja importantes. Después de todo, ahora también estamos centrados en las conversaciones de paz. La guerra mundial ninja acaba de terminar, así que tener múltiples aliados nos da una sensación de seguridad. Konoha no espera que San Shinobi brinde apoyo de fuego ahora, pero es mejor tener múltiples aliados que múltiples enemigos. El 10 de octubre, Konoha 48, durante la rebelión de las nueve colas, nació Naruto. El 11 de octubre, Konoha 48, el cuarto okage de Konoha visitó Sunagakure en persona y comenzó negociaciones de alianza con Sunagakure. El 12 de octubre, Konoha 48, Konoha y San Shinobi alcanzaron con éxito un consenso de alianza. Para expresar los intercambios amistosos entre las dos partes, Konoha está dispuesta a donar un lote de materiales a San Shinobi de forma gratuita y expresa que, si es necesario, Konoha puede brindar apoyo estratégico a Sunagakure según corresponda. Raikage y Tsuchikage están muy tranquilos acerca de que Konoha obtenga la alianza de Sunagakure. Después de todo, Sunagakure es así ahora. Si algo sucede, es imposible brindarle apoyo a Konoha. Para Konoha, el aliado de Sunagakure actualmente sólo se usa verbalmente. No hay ayuda en absoluto. Comparado con la indiferencia de Raikage a Itsuchikage Onoki, el estado de ánimo de Kirigakure no es tan maravilloso. Pero a Obito, que controla al cuarto Mizukage detrás de escena, no le importas tanto. Si Konoha se atreve a intervenir, incluso luchará contra Konoha. De todos modos, no importa si es derrotado. Si la alta dirección de Sunagakure conociera los pensamientos humanistas de Obito, probablemente se desmayarían por las lágrimas. No tememos que el enemigo sea fuerte, pero tememos que el enemigo tenga retraso mental y sea irracional. En una cueva oscura en algún lugar de la frontera del reino de la lluvia, ¿has descubierto la identidad de ese Uchiha? Obito preguntó en voz baja al Zetsu blanco que estaba a su lado. Ah, hay noticias de Konoha. El nombre del niño es Uchiha General. Tiene 16 años. Sus padres murieron en las tres guerras. Su fuerza aparente es Konoha Especial Junin, y su posición actual es como miembro de Konoha. Guardias. Chatterbox Witte Zetsu lo explica en detalle. Junin Especial. Jaja, el Junin Especial que conduce el Mange Kimi controla el Susanoo de cuerpo completo. Fuerza oculta. Konoha. Uchiha. Jaja, ahora las cosas se ponen interesantes. El hombre enmascarado Obito se rió salvajemente como Uchiha. Al mismo tiempo, Konoha, ¿qué? ¿Me vendiste? Uchiha gen miró confundido a Minato frente a él. La situación era urgente en ese momento. No puedo continuar la conversación sin decir la verdad. Lo siento, Joan Kun. Minato se inclinó disculpándose. Olvídalo, se acabó, Minamoto, solo ve con Minato, dijo Sarutobi y Ruzen a un lado. Por cierto, también puedes saber cómo el Uchiha que tienes delante sabe tantas cosas secretas. Ah. ¿Hacer un viaje? ¿Tú también quieres imitarme y tener sexo gratis? Lo siento, todavía no me han confiscado los puerros. Adiós. Tercera generación, señor Cuarta generación, de lo que estás hablando obviamente está más allá de las capacidades de un Junin Especial Ordinario como yo. Mi trabajo es simplemente patrullar a la policía. Uchiha gen se negó en voz alta. Es lógico que los shinobi de Konoha no puedan rechazar la solicitud del OKG, pero no existen absolutos en el mundo. En primer lugar, Uchiha siempre ha estado a cargo de los guardias Uchiha. Este es un acuerdo entre Second Generation y Uchiha, y ahora está sucediendo la actuación salvadora de Uchiha anoche. Fue cuando estaba en la cima de su fama, y su propia fuerza también era bastante aterradora. El Susanoo de 100 metros de altura de anoche todavía está vivo en mi mente. La actitud actual de Uchiha gen se debe a su fuerza, posición y excusas apropiadas. ¿En cuanto a si esto ofenderá a la alta dirección de Konoha? Jaja, ¿hay alguna diferencia? Uchiha Shisui Uchiha Itachi la mió así, ¿cuál fue el resultado? Debería ser exterminado el clan o debería ser exterminado. Las palabras armoniosas no pueden salvar a Uchiha. Tenemos que proteger nuestros puerros nosotros mismos. Como miembro de Konoha, ¿ni siquiera tienes esta conciencia? El viejo perro Sarutobi inició un hábil ataque moral. Es solo que Uchiha Yuan ha visto este tipo de comportamiento muchas veces en su vida anterior. Mientras Lao Tse no tenga moral, no podrás secuestrarme. No. ¿Eh? Sarutobi Hiruzen no reaccionó por un momento. Dije que no tengo esta conciencia. Soy simplemente una persona común y corriente con puntos de vista incorrectos, baja conciencia y bajos resultados morales. También podrías agregar más dinero para hablarme sobre esto. Uchiha Yuan parecía desdeñoso. Tú. Sarutobi Hiruzen se sentó sobre la acera. Como Okage respetado, tiene mucho poder, pero no tiene poder para acosar abiertamente a las personas que eligen acostarse y no tienen un resultado moral, incluso si el apellido de esta persona es Uchiha. Después de todo, nadie más cometió ningún delito y su trabajo es patrullar la fuerza policial. Es posible que no puedas hacerlo en secreto. Confiar en los rumores de Witefan no es adecuado en un futuro próximo. No puedes ser salvo por otros. Puedes difamarlo detrás de escena. Ningún tonto hará lo mismo. Si tienes alguna petición, dila. Namikaze Minato vio algo desde un lado. Uchiha Yuan obviamente planeaba venderlo por un precio. Aunque Sarutobi Hiruzen sabe lo que significa Uchiagen, solo quiere confiar en la voluntad del fuego de forma gratuita. Pero como marido de Uzumaki Kusina, Namikaze Minato no puede ser tan insignificante como Sarutobi Hiruzen. Bueno, ¿no tenemos un libro sellado en Konoha? Me gustaría tomarlo prestado, dijo Uchiha Gen casualmente. Imposible, el libro sellado es ultra secreto, ¿cómo puedo mostrártelo cuando quieras? Sarutobi Hiruzen interrumpió. Entonces no hay necesidad de hablar de eso. No creas que no lo sé. Tus tres aprendices han visto la tercera generación, y deberían haber visto la cuarta generación también. Pueden verlo pero yo no. Uchiha Gen parecía desdeñoso. ¿Cómo puede ser esto lo mismo? Han hecho grandes contribuciones a Konoha y derramaron su sangre. Tú, Sarutobi Hiruzen de repente recordó algo cuando dijo esto. ¿Qué? ¿No quieres seguir hablando? Su meritorio servicio es meritorio, pero mi meritorio servicio no lo es. Tu operación de basura no tiene ningún contenido técnico. ¿Quién no puede ver cómo estás apuntando a Uchiha? Todavía tienes el descaro ir y quejarme de ello todos los días. Es vergonzoso que acabo de engañar a un grupo de estudiantes de primaria de la escuela genin. Nunca hablo de moralidad con personas inmorales. Si el proyecto de tercera generación quiere que actúe, no hay nada más que hacer. Discute excepto el libro sellado. Uchiha Yuan dejó claro y directo que no quería dejar una hoja de parra para la tercera generación. Los párpados de Sarutobi Hiruzen saltaron salvajemente después de estos comentarios. ¿Cómo es que este joven se atreve a decir algo y no tiene ninguna experiencia? Fuente de Uchiha. Si tienes experiencia en lidiar con cosas, ¿puedes dejar ir a Uchiha? Puedes pedir prestado el libro sellado, pero solo puedes elegir una de las técnicas anteriores. Namikaze Minato dijo que rompiéramos el punto muerto. Al escuchar esto, Sarutobi Hiruzen quiso decir algo más, pero los ojos de Namikaze Minato lo detuvieron. De nombre, Namikaze Minato Okage, aunque Minato suele respetarlo mucho, pero pensando en la situación de Kusina, Minato definitivamente peleará con él hasta el final en este asunto. Olvídalo. No vale la pena, también podría vender un favor. ¿Eh? Está bien, solo uno. Uchiha Yuan aceptó de mala gana después de escuchar esto. Luego, los tres llegaron a la sala de colección del libro sellado, fuertemente custodiada. Con todas estas capas de seguridad, ¿cómo pudo Naruto, una basura que nunca se graduó de la escuela, robar el libro sellado? Solo me reí. Sarutobi Hiruzen cuánta agua pusiste. Pobre camarada Mizuki. Después de algunas operaciones y múltiples levantamientos de sellos, el libro sellado finalmente mostró su verdadero rostro. Solo puedes elegir uno, date prisa. Sarutobi Hiruzen instó de mala gana. Estilo de malera. Verdaderos varios miles de manos. Estilo de malera. Transformarse en un Buda en la cima. Estilo de malera. Jutsu de golem de malera. Técnica de la fila oscura. Técnica espiritual. Reencarnación del cadáver viviente. Y. Técnica del dios del trueno volador. Espiritualicemos la técnica. Uchiha Yuan miró a su alrededor y descubrió que no había otra técnica que quisiera. No puedo aprender Wo-O de estilo y no tengo la intención de poner células de otras personas en mi cuerpo. Me hace sentir incómodo solo de pensar en ello. ¿No es estilo madera? También depende de quién lo use. El estilo de madera de Senjuas y Yama y el estilo de madera de Yamato son tan diferentes como los humanos y los perros. No creo que en el futuro, la potencia ilimitada de la pupila de la Ozi cree un destello espiral invencible definitivo de decenas de miles de metros. Los 32 estilos de rondo de Susanoo no se pueden comparar con el simple estilo de madera True Multiple Tous and Dance. En cuanto a las otras técnicas prohibidas, todas son prescindibles para Uchiha General. La técnica de espiritualización está bien, pero el umbral para esta técnica es demasiado alto, y se indicó anteriormente que existe un riesgo de vida al aprender, y el alma puede regresar fácilmente después de abandonar el cuerpo. Es difícil, esta técnica es extremadamente peligrosa y es más adecuada para personas como yo que no temen a la muerte. ¿Eh? ¿Elegiste la técnica de espiritualización? Sarutobi y Ruzin miró la elección de Uchiha Gen con una mirada críptica en sus ojos y levantó las comisuras de su boca. Fuente, ¿por qué no eliges otra cosa? Esta técnica es extremadamente peligrosa. Kato Danjunin, el único sacrificio en la historia de Konoha, la aprendió, recordó amablemente Minato. No, eso es todo. Es un desafío solo cuando es difícil. Uchiha Gen pretendió ser un maestro. Minato, cada uno tiene sus propias ambiciones. Si él insiste en ello, que lo intente. Sarutobi y Ruzin aconsejó desde un lado. ¿Eh? Sarutobi, viejo perro, ¿quiere morir? Parece que no puede ser duro, la voluntad del fuego es ineficaz y se ha vuelto malvado. Pero no importa, estaba molesto, así que llevé a Susanoo a la tribu Sarutobi para un baile salvaje. Esa noche, Uchiha Gen fue arrastrado apresuradamente a su nagakure por Namikaze Minato, y ni siquiera tuvo tiempo de estudiar la técnica espiritual recién cambiada. Temprano en la mañana, sala de reuniones un nagakure. ¿Eres Uchiha Gen? ¿Cómo supiste que me reencarnaría en Tetsuke? Chiyo miró a Uchiha Gen con los ojos entrecerrados. Bueno, Scorpio me lo dijo Uchiha. Yuan abrió la boca y se corrió. ¿Qué? ¿Escorpión? ¿Eh? Imposible. Scorpión no sabe que yo conozco esta técnica. Chiyo se sorprendió al principio y luego negó los comentarios de Uchiha Gen. No seas tan absoluto, viejo. Scorpión es alguien que puede matar incluso al tercer cacecaje. No es gran cosa colocar títeres de vigilancia a tu alrededor. Uchiha Minamoto se jactó. ¿Eh? ¿Qué? Tercera generación Sama en realidad. ¿Escorpión mató al tercer cacecaje? Toda la sala de conferencias instantáneamente se volvió ruidosa. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Cómo pudo mi nieto Shien matar al tercer cacecaje? Chiyo lo negó en el acto. Evizm dudó en hablar. El cuarto cacecaje rosa permaneció en silencio sobre esto. No habían pensado en esto antes, pero ahora, después del recordatorio de Uchiha Gen, el momento en que el tercer cacecaje desapareció fue bastante consistente con el momento en que Scorpión se fue, y Scorpión tuvo muchas oportunidades de atacar al tercer cacecaje, pero no importa lo que pasó. Para el tercer cacecaje, no caerás en manos de Scorpión, ¿verdad? ¿Qué grande era Scorpión en aquel entonces? ¿Por qué estoy diciendo tonterías? Cuando derribé a Scorpión, él sacó una marioneta hecha del tercer cacecaje. ¿Todavía puedes engañar a la gente con la técnica arena de hierro? Dijo Uchiha Gen con cara seria. Ah. ¿Convertido en un títere? Evizm se sorprendió. Chiyo guarda silencio ahora, ¿es un títere? Scorpio, ¿todavía has dado este paso? El cuarto cacecaje también se sorprendió al ver esta situación. ¿Usar el tercer cacecaje como marioneta? ¿Quieres estar tan loco? En ese momento, Rosa de repente sintió un poco de calor debajo de su trasero. Al mirar el silencio de algunos de ellos, parece que entiendo que no miento. Si no hay nada más, me iré primero. Uchiha Yuan se fue en silencio, dejando a todos mirándose en silencio. Lo siguiente fue simple. Sunagakure hizo arreglos para encontrar un prisionero condenado a muerte y prometió tratar bien a su familia. Le pidió a la abuela Chiyoke usar a la técnica del titiritero para controlar al prisionero condenado a muerte y usar a la técnica de la reencarnación. Luego le pidió a Namikaze Minato que se hiciera cargo de Uzumaki Kusina, y el prisionero condenado a muerte usó la técnica en Uzumaki Kusina. Habiendo reencarnado como técnica, Uzumaki Kusina se recuperó con plena salud en el acto. Al ver esto, Minato firmó felizmente el acuerdo de alianza y terminó felizmente. Esa belleza de allí, si, eres tú, ven aquí. Uchiha Yuan miró al ninja Scorch style, de mentalidad amplia y elegantemente vestido, frente a él y la invitó. ¿Eh? ¿Uchiha de Konoha? ¿Estás bien? Iekan miró confundido al joven frente a él. Este tipo debería ser miembro del equipo que vino a negociar desde Konoha, ¿pero por qué lo detuvo? No se conocen entre sí. No es nada, solo quiero preguntarte, ¿tienes novio? Si no, ¿qué piensas de mí? Nací en una familia rica, guapo, fuerte, capaz y sin malos hábitos. Uchiha Yuan ha actuado con franqueza durante toda su vida. Para no andar con rodeos, fui programador en mi última vida. Nunca me enamoré hasta mi muerte y no tuve ninguna oportunidad de practicar. En esta vida ya no puedo ser un cobarde y moriré en el vientre de una hermosa mujer. Incluso Chillola o Cien traje de baño se atreve a dar el paso. Un, no, pero incluso si lo busco, no puedo encontrar un Uchiha de Konoha que sea mi novio. Iekan se quedó sin palabras. ¿Este tipo está en su sano juicio? Sin mencionar que los dos no tienen una base de relación, pero en términos de identidad, es imposible para los dos. Él es Sandshinobi, ¿cómo puede enamorarse de alguien de Konoha? No seas tan absoluto en todo. Piénsalo, si nos llevamos bien, no solo promoverá la relación entre Konoha y Sunagakure, sino que mientras estés dispuesto a tener más hijos, podrás tener más nietos que tú. Diez años después. Los hijos y nietos son infinitos. No pasará mucho tiempo antes de que Sunagakure tenga una poderosa familia Uchiha. Para entonces, la fuerza de Sunagakure tendrá que mejorarse en al menos dos niveles. ¿Qué te parece? ¿Quieres considerarlo? Uchiha-gen dijo seductoramente. ¿Eh? ¿Sunagakure construye otro Uchiha? ¿Es esto todavía posible? Esto, es tan tentador. Iekan dijo que el resultado final es demasiado ajustado. De lo contrario, si cambias a alguien más, nosotros, Sunagakure, todavía tenemos muchas bellezas. ¿Te arreglaré algunas más por mi cuenta? Iekan resistió la tentación e insistió en su propia integridad y dijo. La Ozi quiere enamorarse de ti, así que le pagas para que se prostituya. Uchiha-yuan parecía disgustado. Si tienes otras peticiones, no dudes en preguntar. Si realmente te gusto, puedo dejarles usar la técnica de transformación. No me importará. Iekan continuó promocionando. De ninguna manera, la reputación de Uchiha se ha transmitido durante miles de años y su reputación es bien conocida en el mundo ninja. Si tan solo Sunagakure pudiera tener una familia Uchiha, ¿qué es insoportable? ¿Quieres ser un lobo blanco sin nada? La Ozi siempre ha prostituido a otros gratis, y realmente quieres prostituirme a mí gratis. Mira, la magia onírica definitiva de los hombres, Juegu. Uchiha-gen lanzó directamente Manje Kim Sharingan. En cuanto a la técnica mágica de Tsutsuki, Uchiha-yuan nunca entendió por qué tantas personas en su vida anterior estaban tan sobrecalificadas y subutilizadas como Uchiha y Tachi. En cierto sentido, Juegu es definitivamente la técnica ocular más fuerte, sin excepción. En el espacio de la ilusión, Iekan estaba atado a la cruz con una expresión de asombro en su rostro. ¿Cómo se dice actuar? No se pueden hacer negocios sin benevolencia y rectitud. Este es un agakure. ¿Qué quieres hacer? ¿Tienes miedo de causar conflicto entre las dos aldeas si te atreves a atacarme? Tú, cuarto ocaje, todavía estás con nosotros en su nagakure. Si algo me pasa, ninguno de ustedes puede siquiera pensar en huir. Iekan dijo con calma. Jaja, este es el espacio de ilusión creado por mi técnica de pupila. Todo aquí está bajo mi control. Pasarás unas agradables setenta y dos horas aquí. Por cierto, los sentidos aquí son muy reales. Una vez hubo un tonto que usé esto. Técnica para infligir varios castigos crueles e inhumanos a mis enemigos. Hoy, déjame rectificar el nombre alta técnica, pero no te preocupes, soy diferente a ese tipo de pervertido. Uchiha Gen comenzó a quitarse los pantalones mientras decía eso. Oye, ¿qué estás haciendo? No, pausa. Ya miró. En medio del grito desesperado de Iekan, Uchiha Yuan comenzó la primera práctica en sus dos vidas. Durante las largas setenta y dos horas, Uchiha Gen practicó todas las enseñanzas artísticas que había visto en su vida anterior. De los dieciocho estilos de Auei a la técnica prohibida mil años de muerte, de maestros a vecinos, de trenes a líderes femeninas, de fiscales de Sarakure a guardias de seguridad de Konoha. El espacio de ilusión dura setenta y dos horas y el mundo exterior solo pasa por un momento. Vi a Uchiha Yuan temblando en el acto y Iekan en el lado opuesto se derrumbó en el suelo con una cara sonrosada. ¿Eh? Juego es de hecho una habilidad mágica. En la ilusión, no hay necesidad de considerar si los riñones pueden mantener el ritmo o no. Nunca serás derrotado. Juego. Es divertido e inofensivo. Gente desvergonzada, bestias. Iekan gritó enojado. Digas lo que digas, soy feliz de todos modos, no lo eres tú. Uchiha Yuan parecía un sinvergüenza. Ven aquí. La cara de Iekan se puso roja. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres pegarme? No iré allí. Uchiha Yuan se defendió en secreto. Mirando a Iekan desplomado en el suelo con una expresión de desconcierto en su rostro. No me conviene, por favor, quítate la ropa y la mela. Iekan luchó durante mucho tiempo antes de decir. Uchiha Yuan ha recorrido innumerables veces el camino más corto hacia el corazón de una mujer. Aunque es un espacio de ilusión, el sentimiento no es diferente de la realidad. El fuerte sentimiento hizo que el cuerpo de Iekan reaccionara involuntariamente. Al ver el rostro de Iekan, Uchiha Yuan de repente pensó en el desempeño del espacio de ilusión de Iekan. Luego reaccionó y rápidamente se quitó el abrigo y se lo puso alrededor de la cintura de Iekan. Iekan recogió el abrigo de Uchiha Yuan, se dio la vuelta y corrió a casa. Uchiha Yuan nos molestó en perseguirlo. De todos modos, el arroz crudo ya estaba cocido. Al día siguiente, Namikaze Minato y su equipo llevaron a Kusina, que se había recuperado, para despedirse formalmente de los altos ejecutivos de Sunagakure, durante la cual agura también estuvo entre la multitud. Al mirar a Yegura entre la multitud, Uchiha Yuan recordó de repente que en la novela original, esta belleza parecía haber sido traicionada y engañada hasta la muerte por Sunagakure recientemente. No, soy el único que puede intimidar a mi mujer. Juegu. Espacio de ilusión. ¿Qué quieres hacer? Hay tanta gente afuera ahora, ¿realmente no tienes miedo a la muerte como una bestia? Yegan miró la escena familiar y palideció de pánico. Eres tan tímido. No esperaba que tú, Yegan, fueras este tipo de persona. Originalmente solo quería hablar contigo sobre cosas serias, pero luego me preguntaste qué quería hacer cuando vine aquí. Uchiha Yuan sonrió con maldad. Ah. La cara de Yegan se puso roja. Está bien, para abreviar la historia, recibí información de que el requisito previo para las conversaciones de paz de Kirigakure contigo, Sunagakure, es tu vida, así que si los líderes superiores de Sunagakure te piden que negocies con Kirigakure, será mejor que prestes atención. Es muy es probable que hayas sido asesinado por los líderes superiores de Sando Shinobi. Vendido. Uchiha Yuan dijo con sinceridad. Imposible. Absolutamente imposible. He realizado actos meritorios y derramado sangre por Sando Shinobi. La alta dirección nunca me tratará así. ¿Quieres sembrar problemas? ¿Cómo puedo dejarme engañar fácilmente? Yegan miró con incredulidad. Oye, ¿por qué no lo crees? ¿Cuál es la relación entre nosotros? ¿Aún puedo hacerte daño? E incluso si te hago daño, no puedes vencerme. ¿Por qué debería usar otros medios? Uchiha miró a Yegan sin palabras. Eh. Yegan cerró los ojos y no dijo nada después de escuchar esto. No sabía si no quería oírlo o no quería creer la verdad. Olvídalo, no diré demasiado. Naturalmente, creerás lo que digo después de haberlo experimentado tú mismo. Realmente no mirarás atrás hasta que llegues a la pared. Cuando recibas tal tarea de la alta dirección de Sunagakure, recuerda saludarme. Iré a dártelo. No tendrás problema en aguantar, ¿verdad? Uchihajen dijo. Ja, tus verdaderos colores de hecho han sido revelados. Solo quieres arruinar las conversaciones de paz entre Sunagakure y Miss Shinobi, ¿verdad? Al escuchar esto, Yakura se volvió para mirar a Uchihajen. Estoy realmente convencido. Soy tu hombre después de todo. ¿Cómo puedo hacerte daño? Parece que la comunicación normal ya no es posible. Déjame consolidar tu invencible y fría rondance y mostrar los 18 movimientos de Awei como una batalla amistosa antes de partir. De todos modos, no sé si sobrevivirás la próxima vez. Haré lo que quieras mientras esté caliente. Dijo Uchihajuan y comenzó a quitarse la ropa nuevamente. Espera un minuto, espera un minuto, lo creo. No basta con creerlo. El rostro de Iekan se puso pálido cuando vio el comportamiento bestial de Uchihajuan. ¿De verdad lo crees? Uchihajuan se levantó los pantalones y preguntó dubitativo. Realmente lo creo. Iekan dijo sinceramente. Bueno, recuerda pasarme el mensaje con anticipación para que pueda rescatarte. Si descubro que me mentiste, te desnudaré y te colgaré en la puerta de Sunagakure. Dijo Uchihajen seriamente mientras se levantaba los pantalones. Tu, Iekan se sorprendió cuando escuchó esto. Después de todo, él también es un ninja muy conocido que ha experimentado tres guerras. ¿Qué gran escena no ha visto? Esta es la primera vez que veo a un tipo tan desvergonzado como Uchihajuan. ¿Por qué hay algo tan extraño en Konoha? Lo siento, estoy haciendo esto por tu propio bien. Si fuera cualquier otra persona, no me molestaría en preocuparme por su vida o su muerte. ¡Ay, tú eres mi mujer! Dijo Uchiha Minamoto con calma. ¿Quién es tu mujer? Incluso si obtienes mi cuerpo, no podrás obtener mi corazón. Iekan estaba furioso cuando escuchó esto. Oh, solo soy un profano superficial. Estaré satisfecho con tu cuerpo. Oh, por cierto, ¿sabes quién es el prisionero condenado a muerte que ha reencarnado es seleccionado por tu alta gerencia de Sunagakure? Después de decir eso, lo lamió amargamente. Labios. HMPH, no lo sé, y no me interesa saberlo. Iekan no quería prestarle atención a esta odiosa bestia frente a él. Si no lo sabes, pregunta y ayúdame a recoger un poco de su cabello. Esto no debería ser difícil, ¿verdad? Después de todo, no debería ser una persona importante. Uchiha en planeo en secreto. Él es solo un junín especial ordinario, ¿por qué quiere su cabello? Iekura parecía confundida. No es que el mundo ninja no tenga formas de leer información sobre los muertos, pero eso solo se puede hacer buscando en los cerebros de los muertos. ¿Qué pueden hacer unos pocos mechones de cabello? El seguimiento del olor es suficiente, pero el problema es que la otra parte es una persona muerta. ¿Cuál es el punto de localizar a un hombre muerto? No necesitas saber esto. Como tu hombre, ¿no puedes satisfacer ni siquiera esta pequeña petición? No es como si traicionaras a su naracure, ni necesitas robar ningún secreto. Son solo unos pocos mechones de cabello, ganaron. ¿No será difícil para nuestro IE Master cura? Uchiha no explicó mucho. HMPH, ¿qué quieres decir con mi hombre? Él es muy insensible. Pero si son solo unos pocos mechones de cabello, no será un problema. Déjamelo a mí. Te lo traeré la próxima vez que encontrarse. Iekan dudó por un momento pero finalmente estuvo de acuerdo. Está bien, por favor. Eso es todo por hoy. He dicho lo que tenía que decir. Espero con ansias nuestra próxima reunión. Cuando el espacio circundante se hizo a Nikos, Uchiha tomó la iniciativa de levantar la luna y los dos regresaron al mundo exterior nuevamente. Juan, no te aturdas, es hora de que partamos. Kusina instó desde un lado. Oh, aquí viene. Uchiha Juan lo siguió rápidamente. ¿Por qué siempre estás mirando a esa mujer Sando Shinobi? ¿Qué le pasa? Kusina se acercó y preguntó. ¿Eh? ¿Es esa agura estilo Scorch? Namikaze Minato siguió los ojos de Kusina y miró hacia arriba. No hay problema, simplemente creo que se ve bonita, así que quiero admirarla por un tiempo. Explicó Uchiha Juan, inclinando la cabeza. ¿Eh? Es así. Juan tiene 16 años este año, ¿verdad? Es hora de encontrar una novia, pero la de Sunagakure puede no ser adecuada. Después de todo, la relación entre las dos aldeas existe. Aconsejó Namikaze Minato. ¿Qué tal si te presento? Hay muchas kunoichi guapas en Konoha. Kusina dio un paso adelante y dijo. Kusina estaba muy agradecida con el chico que la salvó. Si no fuera por él, su familia habría quedado arruinada y el pobrecito Naruto se habría convertido en un niño sin madre. ¿Eh? ¿Konoha? ¿Kunoichi? ¿De verdad hay tantos, Tsunade? ¿Rojo autores fanáticos intentan embellecerla con su imaginación? Al igual que esos autores que lamieron a la Alice bioquímica, distorsionaron la estética. Alice es obviamente alta y gruesa. Flor, pero insisten en elogiarla de todas las formas posibles, bueno, ya que sinceramente ayudaste a presentarme, entonces elijo a Yui Kurenai. Uchiha Gen miró a Kusina sin saber ser cortés. ¿Nani? ¿Kurenai y Yui? Kusina se quedó mirando. Bueno, hasta donde yo sé, alguien parece estar persiguiendo a Chinin. Minato dijo con tacto. Ah, lo sé, saludó Biasuma, Yui Kurenai no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Hermana Kusina, solo haz los arreglos. A Uchiha Gen no le importaba en absoluto. Bueno, me temo que esto no se puede arreglar. Sabía que Asuma estaba persiguiendo a Hongi te la presenté. ¿Qué pensaría Asuma? ¿Qué pensaría el señor tercera generación? Kusina se negó torpemente. Oh, olvídalo, lo haré yo mismo. Uchiha Yuan agitó su mano con indiferencia. Minato y Kusina se miraron después de escuchar esto, Konoha, bienvenido de nuevo, Minato. Gracias por su arduo trabajo, cuarta generación. ¿Es esta la fuente de Uchiha? ¿Tan joven? Al mirar a Konoha F4 que estaba mirando a su propio Konoha, Uchiha Yuan nos molestó en prestar atención. De todos modos, no importa lo que hiciera, no habría peor resultado que el genocidio original. En este caso, ¿por qué debería acostumbrarse a sus malas caras? Uchiha Gen, ¿no pretendes explicar tu fuerza? Como miembro de Konoha, ¿cuál es el significado de que ocultes tu fuerza con motivos ocultos? El rey de la olla Uchiha Danzo miró a Uchiha Gen con severidad. ¿No es asunto tuyo? ¿Le estás enseñando a la Oz y cómo hacer las cosas? Uchiha Yuan no puso ninguna cara. ¿Qué presuntuoso, es así como se habla con los mayores de Konoha? Mi tocado Omura. Es al revés, es al revés. Utatane Koaru. Desenfrenado. Shimura Danzo. Ancianos de mierda, los trato como mayores solo porque me miman. A los ojos de Lao Tse, ustedes son una mierda. Si quieren pelear, vengan y peleen. Depende de ustedes pelear en combate individual o en grupos. Depende de ti ver si vencía tu padre o no. Uchiha Yuan tiró. Son como 2 millones, 500 mil a 80 mil. ¿Eh? ¿Sigue siendo este el Uchiha que conozco? Bueno, parece que este fue el caso de Uchiha en el pasado, pero ¿acaso no han practicado todos ellos la abogacía durante décadas? ¿Por qué volvió a aparecer una persona tan arrogante? Sarutobi Hiruzen pensó para sí mismo. Efectivamente, nadie en la familia Uchiha es bueno, el malvado niño Uchiha, Danzo y los demás se miraron. Está bien, está bien, todo esto es por el bien de Konoha. No te emociones tanto, Minamoto. El élder Danzo también es un veterano, así que aún debes tener el debido respeto. Sarutobi Hiruzen salió a hacer algunos comentarios. Bájalo, todavía no conozco tu cara. ¿Quién no pondría excusas por el bien de Konoha? ¿No pensó el colmillo blanco de Konoha en Konoha? ¿Pretendes no ver a otros triunfar miles de veces, pero fracasas? ¿Una vez? ¿Obligar a otros a suicidarse? Tus operaciones sin cerebro son así, no creas que eres tan inteligente. Uchihaen la abofeteó sin piedad. ¿Eh? ¿Ah? ¿Pobre de mí? ¿Cómo lo supo? Debería haber sido joven cuando ocurrió el accidente de colmillo blanco. Los F4 de Konoha se miraron un par de veces y pensaron en una serie de información misteriosa de Uchiha-Surs. Han estado revisando la información de Uchiha-Surs estos días. Según su comprensión de Uchiha-Surs, Uchiha-Surs no tiene ningún canal para obtener esta información. Información. Además, la identidad del misterioso hombre Obito fue revelada antes. ¿Eh? ¿Podría ser? ¿El par de técnicas de pupila únicas de manjequín de Uchiha-Surs? ¿Silbido qué será? ¿Predecir el futuro? ¿O leer la mente? Tan temible. La fuente Uchiha es un idiota. La fuente Uchiha es un idiota. La fuente Uchiha es un idiota. Salutobi y Ruzin recitó en silencio en su corazón. ¿Eh? ¿Ninguna respuesta? ¿No es leer la mente? Equivocado. Si viera mis conjeturas psicológicas anteriores, definitivamente sabría que lo estaba probando mentalmente nuevamente, silbido se acabó, no hay solución. Independientemente de cómo Sarutobi y Ruzin estaba luchando contra el ingenio con el aire en su corazón, Danzo miró a Uchiha-Surs con ojos ardientes. ¿El poder de manjequín? Esa noche de nueve colas, el gigante de cien metros que se encontraba en el cielo nocturno era el Susanoo mencionado por el maestro Tobirama, ¿verdad? ¿Cómo podría el malvado Uchiha controlar tal poder? Por la paz de Konoha, debe controlar este poder en sus propias manos. Si no pasa nada, volveré y recuperaré el sueño. Mirando los viejos rostros sombríos frente a él, Uchiha Yuan se escapó sin mostrar ninguna dignidad. Minato, durante este viaje a Sunalakure, ¿te contó cómo recibió la noticia sobre su reencarnación como technique? Sarutobi y Ruzin miró al Uchiha-Gen que se marchaba con dolor de cabeza y preguntó. Es mejor no actuar precipitadamente hasta que comprendas la técnica del ojo manjequín de Uchiha-Gen. La fuente dijo que lo escuchó del escorpión de arena roja. El Elder Sunalakure chilló parece poder aceptar esta razón. Parece que nueve de cada diez veces es cierto. Minato miró a Uchiha-Surs y a varios ancianos que eran muy similares entre sí. Explicando impotente. ¿El escorpión de arena roja? ¿Qué genio titiritero es Sunalakure? ¿Cómo se involucró Uchiha Yuan con él? Danzo frunció el ceño. Deberíamos habernos encontrado en el campo de batalla. A juzgar por la inteligencia que hemos recopilado recientemente, esta es la única posibilidad. Pensó Mitokado Omura. No, hay otra posibilidad. Está registrado en la información dejada por la familia Senju que cada manjequín tiene su propia técnica de pupila única. Uchiha-Gen solo mostró a Susanoo antes, y sus otras técnicas de pupila aún son un misterio. Supongo que tiene algo que ver con la precognición. Salutobi y Ruzhen lo adivinó audazmente. Justo ahora, había regañado a todos los familiares y amigos de Uchiha-Gen en su corazón. Si Uchiha-Gen realmente tuviera la capacidad de leer la mente, con su actitud arrogante, nunca lo toleraría, así que el tema de la lectura de la mente puede descartarse por el momento. ¿Qué? ¿Dani? ¿Masaka? ¿De verdad tiene la aterradora capacidad de predecir el futuro? Los ojos de Danzo brillaron con profundo miedo. Si este era el caso, parecía que tenía que pensar a largo plazo. Afortunadamente no me apresuré a hacerlo. Por otro lado, Yuan regresó a la tribu Uchiha y observó las miradas de asombro y admiración de los miembros de la tribu que lo rodeaban. Parecía que su vida futura no sería pacífica. Maestro Yuan, espere un momento. ¿Eh? ¿Es este Uchiha Artfire? ¿Qué quieres de mí? En mi memoria, los dos no se conocen. Incluso usando el título honorífico de adulto. ¿Qué pasa? El líder del clan Fugaku te ha dicho que vayas con él cuando regreses. Uchiha Dio dijo respetuosamente. Vaya. Uchiha Fugaku. Tsk, problema. Oh, ya lo sé, iré a cambiarme de ropa cuando llegué a casa. Uchiha ni siquiera volvió a mirar la fuente. Como persona hogareña, he estado usando este atuendo durante casi una semana y el olor es un poco abrumador. Cusina ya se ha desviado intencionalmente o no antes. Ah. Irritante. La ropa que remojé en agua aún no se ha lavado, debe haber pasado casi medio mes. Cuando llegué a casa, abrí el armario y vi que estaba lleno de ropa con el emblema del clan Uchiha. Seleccioné al azar una fuente Uchiha y fui a darme una ducha. En cuanto a la ropa que me cambié, naturalmente la dejé en remojo. De todos modos, esta ropa no es cara. Comprar un armario de ropa es suficiente para cambiarte durante medio año. En el baño, Uchiha Gen se está bañando mientras juega Honor of Kings. Como otaku, el juego es indispensable todos los días. Por supuesto, no existe el honor de los reyes en el locaje, pero Uchiha Gen es bueno haciendo ilusiones. Siempre que estés dispuesto, puedes crearte una ilusión de velocidad pacífica y gloria del dios original en cualquier momento. La experiencia inmersiva es más emocionante que jugar en teléfonos móviles en vidas anteriores. ¿Eh? ¿Me he olvidado algo? Olvídalo, olvídalo, no lo recuerdo, no debería ser algo importante. Si elijo a Gonsun para dejar el auto, Ultramagnus, no creo que no pueda ganar el pollo. Residencia Uchiha Fugaku y Mikoto, prepara más comida hoy, tenemos invitados que vendrán más tarde. Dijo Uchiha Fugaku mientras servía sake solo. Entiendo. Uchiha Mikoto continuó ocupada en la cocina después de escuchar esto. Papá, ¿qué tipo de invitado? ¿Lo he visto? La pequeña cara de Uchiha Itachi con pliegues nasolabiales miró confundido al pensativo Uchiha Fugaku. Ah, Itachi, deberías haberlo visto, Uchiha Gen del equipo de seguridad. Es fácil verlo durante las patrullas diarias, ¿verdad? Dijo Uchiha Fugaku con una rara sonrisa. Uchiha Yuan. Conocí a mi madre antes cuando fuimos de compras, pero simplemente saludamos y no dijimos nada de eso. Itachi respondió honestamente. Oh, entonces tienes que acercarte a Yuan en el futuro. Después de todo, una persona tan poderosa como él solo puede compararse con el antepasado Uchiha Madara, ¿verdad? Uchiha Fugaku recordó a Susanoo suspirando en secreto esa noche, el mismo manje Kim Sharingan, también un Susanoo, ¿por qué mi Susanoo parece estar severamente desnutrida? ¿El Susanoo de ese tipo está tomando hormonas? Ese tipo Yuan tampoco tiene hermanos ni hermanas. ¿Cómo es posible obtener la luz eterna como ese hombre? ¿Hay algún secreto aquí? Parece que tengo que preguntarle a la fuente con cuidado cuando venga. Después de una hora y la familia Fugaku se reunió temprano en la mesa del comedor y esperó durante mucho tiempo, pero no había señales de Uchiha Gen. Un, esposo, ¿lo recuerdas mal? Uchiha Mikoto miró a Fugaku confundido. Imposible, Dijo acaba de decir que Yuan vendrá después de ir a casa a limpiar. Afirmó Fugaku. Papá, ¿qué tal si voy a echar un vistazo? Uchiha Itachi se levantó y dijo. Bueno, está bien. No sé por qué algo podría retrasarme. Será mejor que eches un vistazo. Uchiha Fugaku lo pensó y pensó que sería mejor dejar ir a Itachi y echar un vistazo. Es mejor que esperar aquí a ciegas. Tierra del clan Uchiha, hogar de la fuente Uchiha. Mierda, idiota, ¿sabes jugar? ¿Eres tan estúpido como para engañarte a ti mismo? Uchiha Surshadow clonenó. Uno miró el cuerpo principal y dijo enojado. ¿Te has revelado? ¿Cuánto mejor crees que puede ser? ¿Por qué no sigues siendo tan estúpido que incluso te regañas a ti mismo? El cuerpo respondió descaradamente. Un til de Uchiha Gen-sama, ¿estás en casa? Un saludo infantil llegó desde afuera de la puerta. ¿Eh? ¿Quién podría ser en este momento? Aunque soy una persona hogareña, no hay diferencia entre mis amigos. ¿Quién es? Espera un momento. Salí apresuradamente de la bañera, me limpié el cuerpo casualmente y me puse el uniforme de tenis de mesa exclusivo del clan Uchiha. Tan pronto como se abra la puerta, ¿eh? ¿Quién es esta cabecita de zanahoria? Manía por los postes telefónicos cuando era niño. El hijo filial de Uchiha vence a siete. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, Itachi. ¿Pasa algo? Uchiha Gen preguntó con curiosidad. Un, ¿pasa algo? Al observar esta situación, parece que el hermano del clan frente a mí se ha olvidado por completo de ir a su casa como invitado. Afortunadamente, vine a echar un vistazo, de lo contrario la familia no sabría cuando ir. ¿No aceptó Minamoto Senpai venir a mi casa como invitada? Preguntó Uchiha Itachi con una cara ligeramente oscura. ¿Ah? Ah. Sí, sí, eso es verdad. ¿No acabo de regresar de su nagakure? No es bueno ir a tu casa todo sucio. Acabo de terminar de ducharme y estaba a punto de irme. Uchiha Gen experto solo abre la boca y ven. ¿Eh? ¿Eso es todo? Parece que he entendido mal. Mirando el cabello sin secar de Uchiha Yuan, pensó Uchiha Itachi para sí mismo. La casa de Uchiha Fugaku, jefe Fugaku, lamento molestarlo. Acabo de regresar de afuera y había demasiada suciedad en mi cuerpo, así que lo retrasé por un tiempo. Lo siento mucho. Uchiha Yuan dijo un poco disculpándose. Está bien, es comprensible. Siéntate, no sé si la comida es de tu agrado. Dijo Uchiha Fugaku con una sonrisa. Gen-kun, ¿quieres un poco de sake? Preguntó Uchiha Mikoto mientras sostenía una botella de sake. Gracias, no beberé. Uchiha Yuan se negó cortésmente. Mikoto, por favor dame un poco si no me quieres. Dijo Uchiha Fugaku. Después de la comida, Mikoto trajo el postre y se fue con Itachi. Bueno. ¿Cuándo tendré una suegra tan virtuosa? Ese tipo, Iekan, no tiene aptitud hacia una esposa. Al ver a la madre y alijo irse, Yuan suspiró para sí mismo. Jefe Fugaku, solo dígame si tiene algo que ver conmigo esta vez. Dijo Uchiha Yuan casualmente mientras tomaba una copa. Si no me equivoco, Minamoto-kun usó Susanoo esa noche, ¿verdad? Esta es una técnica de pupila que solo puede ser utilizada por Manje Kim Sharingan, el nivel más alto del clan Uchiha. Incluso entre el clan Uchiha, solo el antepasado Uchiha Madara podría usarlo hace décadas. Manje Kim Sharingan, sí. Uchiha Fugaku también preguntó casualmente. ¿Oh? ¿No necesariamente? ¿No tienes tú, jefe Fugaku, ojos como estos? Uchiha Gen dijo sin rodeos. ¿Eh? La atmósfera se solidificó instantáneamente. ¿Oh? ¿Cómo se enteró Yuan-kun? Ni siquiera le conté a Mikoto sobre mi par de Manje Kim Sharingan, y es imposible que alguien más lo sepa. ¿Podría ser que la fuente de información esté relacionada con el técnica de pupila de tu par de Manje Kim Sharingan? Fugaku lo adivinó. Ah, casi. Uchiha Yuan tampoco lo negó. Al ver el comportamiento de Uchiha Gen, Fugaku dejó de hacer preguntas. Después de todo, las habilidades secretas de todo son su propia privacidad. Tengo ojos así, pero son enormemente diferentes en comparación con Yuan-kun. Con el poder de pupila de Yuan-kun, puede compararse con el ancestro Uchiha Madara en aquel entonces, pero el ancestro Uchiha Madara confió en sus hermanos Manje Kim Sharingan para obtener la eternidad. Luz para alcanzar ese estado. Hasta donde yo sé, Minamoto-kun parece no tener hermanos ni hermanas. Me pregunto si Minamoto-kun puede ayudarme a aclarar mis dudas. Uchiha Fugaku preguntó con sinceridad. HMM tilde esta pregunta tiene que ver con la privacidad personal. La fuente Uchiha encendió el pentagrama Manje Kim y miró directamente a los ojos de Uchiha Fugaku. Pido disculpas si he tocado la privacidad de Minamoto-kun, pero por el bien de la familia Uchiha, le pido a Minamoto-kun que te lo diga con franqueza. Pagaré cualquier precio. Uchiha también activó su Manje Kim para mirarlo. La expresión de su rostro era de determinación. Mucho tiempo en realidad, no es imposible saberlo, pero todavía espero que el jefe del clan Fugaku pueda mantenerlo en secreto. Después de todo, cuanto menos sepa la gente sobre las cartas de triunfo, mejor. Uchiha pensó durante mucho tiempo y finalmente decidió contárselo a Fugaku. Después de todo, no importa lo fuerte que sea, todavía tiene tiempo para dormir. Y si el enemigo viene, no tendré miedo por Izanagi, pero mis queridos miembros del clan aún morirán si su poder de combate no puede mantener el ritmo. No hay forma de salvarlos, no podemos seguir protegiéndolos todo el tiempo. Todavía tenemos que encontrar una manera de fortalecer los puerros. Una de las habilidades de mis alumnos se llama gracia divina, y su capacidad es absorber el poder de los alumnos. ¡Ga! Eso es. ¿Eh? ¿Podría ser que tú fueras el responsable de la extraña enfermedad que arrasó a todo el clan Uchiha? Uchiha Fugaku de repente recordó algo. Así es. Como de todos modos no he llegado a la clase Manje Kim, el Sharingan de mi clan no tiene que preocuparse por perder la vista, así que solo tengo que hacerlo. Uchiha Gen dijo con total naturalidad. ¡Uh! Aunque no tienes que preocuparte por perder la vista, las acciones de Yuan Kun han causado muchos problemas a la tribu. Uchiha Fugaku parecía envidioso. En realidad, el jefe Fugaku puede ser como yo. Tengo una idea muy madura. ¿Quieres que el jefe Fugaku escuche? Uchiha Gen sonrió misteriosamente. ¡Oh! ¿Cómo madurar? Solo ven. Usando mis habilidades de alumno para crear una estación de transferencia de potencia de alumno, al igual que un banco, todos depositan su exceso de poder de alumno conmigo y yo cobro un cierto porcentaje de las tarifas de manejo. Los miembros de la tribu también pueden usar dinero y materiales para comprar y vender. El poder de los alumnos, como el poder de los alumnos diarios de los miembros ordinarios de la tribu San Magatama, está completamente desperdiciado, pero el jefe Fugaku, su poder de los alumnos tiene miedo de la ceguera y no se atreve a usarlo más. El jefe Fugaku puede comprar el poder de los alumnos de los miembros de la tribu con dinero y materiales. Y le cobraré una pequeña tarifa por ello. ¿No sería este el mejor de los tres? Uchiha Gen sonrió mientras describía su gran plan. ¿Eh? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Tu técnica de pupila no sólo puede absorber el poder de la pupila sino también transmitir el poder de la pupila? Fugaku parecía sorprendido. Por supuesto, jefe Fugaku, ¿le gustaría comprar algunos ahora? La proporción entre el poder de los alumnos y el cambio de dinero es de 1 a 100 taeles. El poder de los alumnos de un manje Kim Sharingan es de 10.000, lo que equivale a 1.000.000 de taeles. La tarifa de manipulación es 40%. Fuente Uchiha promovida. Negro, muy oscuro. La usura sólo aparece 9 veces y regresa 13 veces. Primero dame un cargo de 100 millones. Los hechos han demostrado que la ley de la verdadera fragancia existe en todas partes. Fugaku honestamente sacó una gran caja de dinero. Como se esperaba del líder del clan, incluso Aon, hay 3 asumas. Está bien, según el tipo de cambio de 1 a 100, se pueden cambiar 100 millones de taeles por un millón de puntos de poder para alumnos. Después de deducir el 40% de la tarifa de procesamiento, el líder del clan Fugaku puede obtener 600.000 puntos de poder para alumnos. Después de decir esto, Fuente Uchiha comenzó a transmitir. En sólo un momento, los ojos de Uchiha Fugaku se llenaron de un poder frío e impactante. Jajajajaja, jajajajaja, qué increíble poder ocular. Jajajajaja risas al estilo Uchiha Uchiha Fugaku sintió el poder que salía de sus ojos y comenzó a reír salvajemente. Líder del clan, por favor conténgase. No es bueno enseñarles cosas malas a sus amiguitos. Parece que la risa de Uchiha es una enfermedad hereditaria. Juan, quiero recargar el dinero y darme otros 100 millones de poder visual. La cara morbosa de Uchiha Fugaku parece la de un niño adicto a internet. Hay muchos por el momento. Si necesitamos más poder, tenemos que pedirles a los miembros del clan que cooperen. Después de todo, soy sólo un intermediario. Uchiha Gen rechazó la petición de Fugaku y lo explicó muy bien. ¿Es esto cierto? Sí, pero Juan, todavía eres demasiado joven. Con tan buenas habilidades de alumno, ¿por qué cambiarías tu poder de alumno por dinero? Podemos comprar unilateralmente el poder de alumno de la tribu. Otros miembros de la tribu común no han comprado el poder del alumno en absoluto. Necesario. Uchiha Fugaku parecía un jefe de salvado. ¿A quién le importaría tener demasiado poder? De todos modos, no lo haré. No, el jefe Fugaku se equivoca al pensar de esta manera. La cantidad de poder de los alumnos se basa en el tamaño total de la tribu. Mil miembros de la tribu que trabajan duro sólo pueden tener un cierto poder de los alumnos. Pero mientras liberalicemos el comercio de poder de alumno, luego al equipar a los miembros del clan con Izanagi, todos los miembros del clan que poseen tres Magatama equivalen a tener dos vidas más que otros ninjas, y estas dos vidas se pueden recargar indefinidamente. Según el tipo de cambio de 1.100, una vez Izanagi necesita para consumir el poder de pupila de un 3 Magatama normal, que son 3.000 puntos, lo que equivale a 300.000 taels en dinero. Piénsalo, 300.000 taels pueden darte una vida más que otras. El clan Uchiha siempre lleva tres vidas con ellos cada vez que van a una misión. Con el tiempo, acumulan fuerza cada vez que sobreviven exitosamente al campo de batalla. Incluso un perro puede despegar en el acto después de repetir esto. Al hacer esto, cuantos más miembros del clan sobrevivan, más ojo poder que proporciona, cuanto más poder visual, más miembros del clan sobrevivirán en el campo de batalla, y así sucesivamente, sin fin. No es imposible que algunos miembros del clan con Manjequim emerjan para entonces. Uchiha Genichi su rostro mostraba sus pensamientos con entusiasmo. Hola tilde en este caso, después de unos años, incluso si Senju Asirama resucita, no será mi oponente del clan Uchiha. Está bien. Está bien. Eso es todo. Uchiha Fugaku quedó completamente sorprendido por la escena descrita por la fuente. Después de un rato, Uchiha Fugaku se calmó. Después de recuperar su racionalidad, Uchiha Fugaku descubrió que la idea era maravillosa, pero la operación real puede no ser tan simple como se imaginaba. Con la terquedad de la alta dirección de Konoha, si Uchiha realmente tiene tal habilidad para hacer trampa, darán por sentado que el clan Uchiha se convertirá en un escuadrón suicida. No hay forma de predecir que la situación del clan Uchiha será aún peor de lo que es ahora. Después de todo, otros clanes de Konoha lo respaldan. Si consideramos la posición de las personas, si otros mueren, en realidad están muertos, pero tú, Uchiha, aún puedes beber más si mueres. En este caso, por supuesto que quiero que tú, Uchiha, mueras primero. La naturaleza humana es egoísta. En tal situación, si la alta dirección de Konoha sólo necesita una razón inapropiada para permitir que toda la familia Uchiha se convierta en escuadrones suicidas, la gente de Konoha ignorará las pistas y los apoyará. Después de todo, preferirían dejar morir a otros antes que a sus seres queridos, y tú, Uchiha, en realidad no estás muerto. Después de este cálculo, es posible que ni siquiera sientan el último rastro de culpa. Piensa en el colmillo blanco de Konoha, ¿quién se sentiría culpable por él hasta ahora? Piensa de nuevo en Naruto en la obra original. La gente es olvidadiza. Nadie ha sido responsable del colmillo blanco de principio a fin. Cuando quieren desahogar su ira, tú eres el zorro demonio. No importa si hay pruebas o no, no importa si es lógico o no, te necesitan para salvarles la vida. Cuando llegue el momento, me lameré la cara y vendré a apoyarte como el séptimo okage. Cuando era niño, decía que Naruto era un zorro demonio, o supongo. Se atrevieron a tratar así a Naruto. Cuando Naruto creció y confirmó que Naruto era el zorro demonio, ¿qué hicieron? ¿Por qué no mencionaste buscar venganza contra Naruto? ¡Qué barato! Bueno, Juan, es posible que nuestro plan deba considerarse a largo plazo. Con la terquedad de la alta dirección de Konoha, sabiendo que tenemos tales habilidades, me temo que para entonces no nos tratarán como seres humanos, y la gente están celosos. Otros residentes de Konoha Villages si conocemos nuestra situación, este tipo de celos solo producirá malos pensamientos, no, no, este plan no funcionará. Después de todo, Uchiha Fugaku es el líder del clan, y rápidamente pensó en la clave del problema. Jaja, todo en el mundo tiene fines de lucro. La alta dirección de Konoha puede aprovecharse de la gente, ¿no podemos hacer lo contrario? Después de tantos años, creo que nuestra familia debería elogiar mucho a los tres Tomoha Sharingan, ¿verdad? Mientras salgan al precio inicial, ¿por qué no venderles algo de Sharingan? Uchiha Gen dijo grandiosamente. ¿Cómo es posible? Sharingan es exclusivo de mi clan Uchiha, ¿cómo podemos revenderlo a otros? Es bueno si no lo escondemos, ¿pero aún quieres venderlo? Imposible. Absolutamente imposible, incluso si estoy de acuerdo. Los ancianos y los miembros del clan no lo harán. No estaré de acuerdo. Y si los forasteros conocen las habilidades oculares que desafían el cielo de Izanagi, nuestro clan Uchiha nunca tendrá paz. Seremos recibidos por interminables asesinatos. Nuestra cita de Sharingan para la casa de recompensas a continuación si creamos Skirim, ni siquiera Konoha podrá protegernos. Uchiha Fugaku parecía un erizo explosivo. No, 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 jefe Fugaku, tenemos que adoptar una visión a largo plazo. Incluso si nos compran el Sharingan a un precio altísimo, no importa. Tienes que saber que un Sharingan sin ojo el poder es ciego. Sin mi ayuda, incluso si tienen un Sharingan, eso es simplemente inútil. Mientras controlemos los recursos de los alumnos, es equivalente a que nosotros controlemos su línea de vida. Mientras todavía necesiten a Izanagi para salvar sus vidas, entonces nunca podrán prescindir de los intereses de nuestro Uchiha. ¿En cuanto a qué hacer robar los Sharingans de las personas con manos negras? Eso es aún más imposible. Solo reconocemos la lista de compras registrada. Otros no se recargarán. Los Sharingans que no se pueden renovar solo invítanos a cazarlos. ¡Qué esfuerzo tan ingrato que creo que las personas inteligentes sabrán cómo tomar decisiones! Uchiha dijo con confianza, este conjunto de cosas es un poco como la hegemonía del dólar en la vida anterior. Eso es lo que digo, pero los tres Tomoe Sharingan acumulados por nuestra familia no pueden respaldar las ventas a largo plazo. Uchiha Fugaku frunció el ceño. No, 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 no necesitamos ventas a largo plazo, solo tenemos que darles un poco de dulzura y esperanza. Podemos fijar un precio altísimo para tres Tomoe Sharingan. Este precio altísimo hará 99% de personas que no pueden permitírselo. El 1% restante es lo que necesitamos para atar, pero la gente común no puede permitir que pierdan la esperanza, de lo contrario fácilmente despertará la ira pública y convertirá a Uchiha en el objetivo de miles de personas. Así que podemos establecer creamos un mecanismo de sorteo de lotería y seleccionamos algunos cada año. Algunas personas afortunadas recibieron algunos tres Tomoe Sharingans, y aún así, no perderemos dinero. Esto es equivalente a que las personas recauden fondos para comprar algunos. Sharingans en un grupo. Si realmente lo piensas, tal vez estos Sharingans se vendan por más que el precio altísimo. Es más caro. Y el ganador no pierde. Incluso si no lo usa él mismo o es un plebeyo que no puede usar chakra, puede vender el Sharingan que obtuvo a un precio altísimo bajo el testimonio de Uchiha. Incluso nuestro clan Uchiha puede priorizar la recompra de estos Sharingans. Si el líder del clan siente que esto todavía es una pérdida demasiado grande, también puede dejar directamente que uno de los suyos reclame el premio mayor. Uchiha en habló elocuentemente. ¿Eh? Hay mucho por hacer de esta manera, pero es mejor no exponer la técnica de Izanagi. Podemos usar directamente el sello de transferencia para grabar el estilo del sello de Izanagi al transmitir la técnica del ojo. Esos forasteros lo sabrán. Es mejor no saber por qué. Uchiha Fugaku agregó. Esto es lo mejor. Para entonces, todos los que compren Sharingan serán una comunidad de intereses para nuestro clan Uchiha. Mientras no puedan vivir sin Izanagi, nunca se desharán de nosotros, Uchiha. Uchiha gen sonrió con maldad. Pero con intereses tan grandes en juego, es imposible que la gente en la cima de Konoha simplemente lo deje pasar. Cuando llegue el momento, se pondrán celosos y harán todo tipo de cosas sucias. Dijo Uchiha Fugaku preocupado. El pastel era demasiado grande y quería sentirse a gusto. Comerlo en el estómago sigue siendo un poco arriesgado dada la barriga de Uchiha. No hay necesidad de preocuparse por esto en absoluto. La base de todos los intereses se basa en el poder de las habilidades de los alumnos. Cada una es indispensable. Quien las controle controlará el futuro. Sólo aquellos que puedan unir a la mayoría de las personas serán temidos por Uchiha. Pero ahora estamos unidos. La mayoría de la gente es Uchiha. La fuente Uchiha sonrió salvajemente. En ese caso, haré los arreglos más tarde. Celebraremos una reunión de todo el clan mañana por la mañana. Los tres miembros de Magatama deben estar presentes. Luego haremos una lluvia de ideas y descubriremos si se ha cometido algún error. Uchiha Fugaku fue incorporado con éxito a la organización Chuang Xiaopol Uchiha Gen. Está bien, eso es todo por hoy, volveré primero. El objetivo de Uchiha Yuan se logró, Uchiha Fugaku también ganó mucho y los dos se lo pasaron muy bien como invitados y anfitriones. Al ver a Uchiha Yuan alejarse, el pequeño Itachi miró a su padre y le preguntó. Padre, ¿es él esa persona esa noche? Sí, no sólo es poderoso, sino que sus pensamientos tampoco son simples. Un monstruo así es realmente una bendición para la familia Uchiha. Uchiha Fugaku suspiró. ¿Entonces él es más fuerte que tercera generación Sama? Dijo Uchiha Itachi inocentemente. Bueno, el señor tercera generación es viejo y frágil y no es rival para él. ¿Entonces es más fuerte que cuarta generación Sama? Itachi preguntó de nuevo. Actualmente, no debería haber nadie en Konoha que pueda competir con él. Si realmente llega el momento, apenas puede lidiar con eso como padre. Uchiha Fugaku parecía un poco orgulloso. ¿Eh? En cuanto a la fuerza de su padre, Uchiha Itachi siempre pensó que su padre era, como mucho, sólo un junín de élite. Si agregas Tretomone Sharingan, tu padre debería ser considerado uno de los mejores entre los junín de élite, pero aún así, no es digno de tales comentarios, ¿verdad? ¿Puedes tratar con personas que son inferiores a la tercera y cuarta generación? Después de estar juntos durante tanto tiempo, descubrí que mi padre también tiene tendencia a alardear. En el pasado, lo que dijo Fugaku era realmente alardear, pero justo ahora, Fugaku, adicto a Internet de mediana edad, ya había cobrado 100 millones en Uchiha Source. No es exagerado decir que Susanoo fue la primera fuente Uchiha en Konoha en abrir el sistema completo. Uchiha Fugaku es un sólido segundo. Sin soplar. Al ver la sospecha en los ojos de su hijo, Fugaku sonrió misteriosamente y no explicó mucho. Al día siguiente, el clan Uchiha, Fugaku, ¿estás seguro de que no estás bromeando? Uchiha Yasiro se sorprendió. ¿Gracia divina? ¿Transmisión del poder de la pupila? ¡Qué aterrador Uchiha respiró hondo! Me opongo. Somos el arrogante clan Uchiha. ¿Cómo podemos hacer algo así como hombre de negocios? ¿Cómo podemos comportarnos así? Uchiha pareció furioso por un momento. Apoyo, Junín Uchiha. Elijo vender dinero, Uchiha Bin Yidin, miembro de la tribu San Magatama. ¿Qué tal si vendemos el poder del alumno malo, el poder del alumno antiguo y el poder del alumno no utilizado por dinero ahora? De todos modos, viejo, me he jubilado, ¿qué esperas que haga con mis ojos presbiópicos y un 3 Magatama? ¿Por qué? ¿No me lo vendes? Es cierto que San compra una herramienta Ninja Chakra, lo apoyo. El anciano del clan Uchiha Mao expresó su apoyo. Todo es para Uchiha. Elder Setsuna, por favor no actúes con ira. Uchiha Fugaku miró al indefenso Setsuna y dijo. Fugaku. Te arrepentirás. Uchiha dijo enojado. Setsuna, soy el líder del clan. Uchiha Fugaku gritó con rectitud. H.M.P.H., adiós. Van Uchiha se levantó en un instante, cerró la puerta de golpe y se fue. Está bien, ignora a este viejo terco, sigamos discutiendo los detalles específicos. Uchiha Fugaku frunció los labios y miró a la mayoría de los miembros de la tribu que estuvieron de acuerdo. Bueno, todo lo demás es aceptable, pero ¿no es esta tarifa de manejo demasiado oscura? Uchiha Binitin estaba un poco avergonzado. De hecho. Somos hermanos y hermanas. Los usureros de afuera no son tan malos. Uchiha y me dijeron sin palabras. No digas cosas que no conduzcan a la unidad. Es comprensible que Yuan gane una pequeña diferencia. Todo es dinero ganado con tanto esfuerzo. ¿Quizás habrá algunos problemas en el proceso? Uchiha Fugaku persuadió con empatía. De todos modos, no me falta este dinero, ¿verdad? Yuan Kun, ¿es cierto que no hay ningún descuento? Uchiha Binitin se acercó y preguntó. Así es. Yuan Kun, por favor ten en cuenta tu integridad para que podamos encontrarnos nuevamente en el futuro. Uchiha Tianuo interrumpió. Yuan, te abracé cuando eras niño. Uchiha Mao jugó la carta emocional. Yuan, tengo una hija que es virtuosa, virtuosa y muy hermosa. ¿Estás interesado? Uchiha no tiene resultados y atrae la mirada despectiva de todos. Compañeros de la tribu, no es que yo, Uchiha Yuan, tenga mal corazón, pero los costos de tránsito son muy altos, así que ganaré algo de dinero. Si les resulta difícil aceptar, ¿cómo es? ¿Reducción de precio? Entonces por favor contrata a alguien más dijo Uchiha con calma. Cortar tilde 6. Está bien, no pongas las cosas difíciles. Después de todo, esto es algo bueno para todos y para la familia. Uchiha Fugaku dijo que suavizara las cosas frente al buen viejo. Al día siguiente no se preocupen, hagan fila y vengan uno por uno. Al mirar a los compatriotas Uchiha que tomaban la iniciativa, los ojos de Uchiha Yuan se iluminaron. Finalmente, ya no tuvo que ir a mitad de la noche para inhalar Yanqui. Al ver las olas de puerros alineados para ser cortados, la sensación es simplemente indescriptible. Con la cooperación activa de muchos miembros de la tribu, la carga de trabajo que originalmente tomaba la mayor parte de la noche para completarse ahora puede completarse en menos de dos horas. Hecho. A partir de ahora será una vez cada ocho días. En cuanto al dinero para comprar Tongli, por supuesto, el líder del clan y los ancianos lo pagarán primero. De todos modos, no hay temor de que Uchiha Yuan incumpla con el pago de la deuda y no pueda permitirse el lujo de pagarla. Yuan, puedes hacer tus negocios con tranquilidad a partir de ahora. Ya te ayudé a dejar tu trabajo en la guardia. Fugaku miró el flujo constante de ingresos y le dio una palmada en el hombro a Yuan con una rara sonrisa. Era de mediana edad y rico. La felicidad es tan sencilla y aburrida. Después de un día ajetreado, el maestro Yuan se despidió de Fugaku, que es adicto al dinero del criptón, y regresó a su casa. ¿Técnica de espiritualización? ¿Clase S? ¿Técnica prohibida? ¿Es realmente tan difícil? No lo creo. Elimina el poder visual de Tsukuyomi, dejando solo un valor mínimo de 3000. Izanagi preestablecido. Todo está listo. Siga a los patrones de sello en el libro del sellado y luego coordine con la ruta específica de carrera del chakra. Ja. Técnica de espiritualización abierto. Fuente Uchiha muerta. ¿Silbido da tanto miedo? Por un momento, me pareció ver al sabio de los seis caminos. Este sentimiento de separación del alma. Si Izanagi no hubiera jugado un papel, nunca habría regresado. Llegar de nuevo. Técnica de espiritualización abierto. Muerte. Técnica de espiritualización abre de nuevo. Muerte. Técnica de espiritualización continuar. Continúa muere. Ah. ¿Qué mierda? ¿Quién amas practicará? ¿Esa mierda de tercera generación es falsa? ¿Ni siquiera puedo arriesgar mi vida para aprender? Lleguemos aquí primero hoy. Dormir. Al día siguiente. Juan, levántate y vete a trabajar. Uchiha llamó a la puerta de la casa de Juan temprano en la mañana. Oh, espera un minuto, estaré aquí pronto. El somnoliento Juan se levantó como un títere, se cambió de ropa, se cepilló los dientes y se lavó la cara. Un conjunto de procedimientos parecían estar grabados en sus huesos. ¿Eh? ¿No me ayudó Fugaku a dejar mi trabajo en la oficina de seguridad ayer? Y ahora no tengo que depender del salario de la oficina de seguridad para vivir. Con millones de taeles por minuto, ¿quién patrullaría las calles y vigilaría el portones? ¿Perros? Ni siquiera vallas. Después de lavarse la cara, Juan recordó que ayer había rechazado el trabajo y que hoy podía dormir hasta tarde. Maldita estuza Uchiha. Perturbando mi sueño. Zou, hace mucho frío afuera de la puerta. Es otoño, no soples el viento frío, ten cuidado de resfriarte, vamos, vamos primero. Uchiha jensen rió, abrió la puerta y empujó a Zou hacia la casa. ¿Sí? Juan, ¿por qué estás actuando raro hoy? Zou preguntó confundido. ¿Qué ocurre? Uchiha Juan miró la hora y dijo con calma. Es bastante bueno. Uchiha se rió. Eso es todo, no importa cuánto tiempo llevamos trabajando juntos. Vamos, te invito hoy, vamos a hacer una barbacoacú. Sin ninguna explicación, Juan llevó a Uchiha Zou a la calle comercial. ¿Ah? ¿Quieres comer barbacoa temprano en la mañana? ¿Es demasiado aceitosa? Uchiha vaciló sobre la estufa. ¿Estás comiendo barbacoa gratis, vas a comerla? Dijo Uchiha Juan con indiferencia. Come. Debes comer. Si no comes, no te pondré cara. Ahora eres un tipo rico, jaja. Pero siempre siento como si hubiera pasado por alto algo importante. Olvídalo, comamos la barbacoa primero y estemos a salvo. ¿Eh? Ustedes dos, por favor entren, una cabina o una habitación privada. Estos dos Uchiha vinieron a comer barbacoa temprano en la mañana. Es extraño. Habitación privada, sirva su barbacoa exclusiva nuevamente. La estufa Uchiha es como matar una oveja gorda. Jaja, dejemos de desenfreñado por un tiempo y esperemos y veamos cómo mueres, malvado Uchiha Zao. Hay que pagar un alto precio por perturbar los sueños de la gente. Uchiha Yuan los siguió a los dos hasta la habitación privada con una sonrisa en su rostro. Media hora después Uchiha Yuan, que estaba comiendo un gran trozo de carne, vio que el tiempo casi se había acabado, por lo que preguntó casualmente. Zao, ¿está deliciosa? ¿Esta barbacoa es de tu agrado? Bueno, no está mal, no está mal, pero se siente un poco grasoso comerlo tan temprano en la mañana. Juan, la próxima vez el bocadillo será por la noche. Hace demasiado calor al mediodía, por lo que no es apto para barbacoa. De por supuesto, aún puedes invitar a otras personas. Uchiha se volvió hacia la estufa. Masticando la barbacoa, dijo con cara grande. Oh, eso es todo. Hablaremos de eso más tarde. Por cierto, Zao, ya son las nueve en punto. Uchiha Yuan dijo aparentemente amablemente. ¿Eh? ¿Las nueve son las nueve? ¿Tienes prisa? Si tienes prisa, vete. No te preocupes por mí. Puedo seguir comiendo. Solo recuerda comprar el pedido. ¿Dónde piensas, niño, en huir con el pretexto de tener algo que hacer? Dan. Te estoy observando. Incluso se volvió contra tu otomoe sharingan. Bueno, eso no es suficiente, soy ese tipo de persona. Si dices que te voy a invitar, te invito. Solo cómelo sin preocuparte. Si no tienes suficiente, sigue agregando más. Uchiha dijo con indiferencia. Ja, ya que dijiste eso, no seré cortés contigo. Camarero, por favor tome cinco platos más de barbacoa secreta, agregue más comino, gracias. Uchiha Zao todavía estaba masticando algo en su boca, mientras comenzaba a ordenarle al camarero nuevamente. Zao, ¿has terminado de comer después de encender tanto? Usa una cinta tilde. Normalmente no soporto comer así, pero hoy voy a comerlo hasta el cansancio. Continúe comiendo a Isaizon. Aquí está la estufa. Creo que es mejor poner esos cinco platos de barbacoa, para no comerlos todos y desperdiciarlos. Uchiha gen advirtió. ¿Cuál es el problema? Puedo hacerlo. Uchiha agitó la mano y dijo con indiferencia. ¿Crees que soy estúpido si no comes la barbacoa que acabas de comer gratis? Pero ya son casi las nueve y media. Te lo dije, si hay una emergencia, ve y déjame en paz. No es que yo esté en una emergencia, es que tú estás en una emergencia. El capitán novena generación probablemente esté rugiendo ahora. ¿Eh? Estoy comiendo barbacoa. ¿Qué tiene que ver con la cara de cima de Giudai? ¿Me estás pidiendo que le prepare una porción? Olvídalo, soy tan adurador. Uchiha Zao parecía insatisfecho. ¿Aún recuerdas por qué viniste a mí? Dijo Uchiha Yuan con una sonrisa malvada. ¿Recuerda, no estamos aquí para comer barbacoa? Los ojos de Uchiha solo se centran en la barbacoa. Bueno, esta parte es un poco confusa, todo se debe a este tipo, Yuan, que sigue molestándome desde un lado. Comer barbacoa no es el punto. El punto es antes de comer barbacoa. ¿Antes? ¿No te pedí que fueras a trabajar conmigo antes? Espera. ¿Ir a trabajar? ¿Acabas de decir que eran las nueve y media? Uchiha estaba temblando y sintió que la barbacoa en su boca ya no estaba fragante. Para ser precisos, todavía faltan cinco minutos para las nueve y media. Uchiha Gen dijo con calma. Pero nuestro horario de trabajo son las ocho y media. ¿Qué diferencia hay si permanecemos enchufados durante cinco minutos? Ja 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 ja, no debo haberme despertado todavía, esto es un sueño. Quiero decir, ¿cómo pudo Yuan de repente pedirme que comiera? ¿Barbacoa, o es todavía tan temprano en la mañana? No me di cuenta de que había tantas cosas irracionales. Soy un orgulloso Jumin del clan Uchiha y realmente he estado aflojando un poco últimamente. Se chasqueó los labios dos veces mientras hablaba sobre el fuego de la estufa Uchiha, un huele también. ¿Fragante? ¿Cómo podría sentir la fragancia en mi sueño? Se acabó, no es un sueño. El rostro de Uchiha Zahou estaba tan pálido que ni siquiera podía sostener los palillos para sostener la carne. Juan, ¿qué crees que preparamos cinco barbacoas para el noveno capitán? No te estoy halagando. La razón principal es que comer solo tiene malos efectos. Uchiha cambió de opinión y dijo de manera flexible. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ya no trabajo en la guardia. Si no lo llevo conmigo, solo te invito. No invité al capitán de novena generación. Todo es por nada. ¿Aún quieres empacarlo como un favor? Si todos son como tú, entonces está bien. Te invito, ¿invitas a la novena generación? ¿La novena generación invicta a la octava generación? ¿La octava generación invicta a Huido? ¿El fuego fatuo? ¿El fuego fatuo invicta al fuego del cielo? ¿El fuego del cielo invicta a Ibe? ¿Ibe invictan a Binide? ¿Binide invictan a Fugaku? ¿Fugaku invicta a todo el clan? ¿Todo el clan invicta a Konoha? ¿Konoha invicta a Fire el reino del fuego? ¿El reino del fuego invicta al mundo ninja? ¿Quién puede soportar lo que haces? Ni se te ocurra. Uchiha-gen dijo con desdén. ¿Ah? ¿Es eso una exageración? No es así. ¿Acabas de decir que ya no trabajas en la guardia? ¿Por qué no lo sabía? Uchiha tenía una expresión oscura en su rostro. Ah, el líder del clan Fugaku me acaba de informar ayer. El noveno capitán debería informarte cuando vayas a trabajar hoy. Además, ¿crees que con mi riqueza actual, todavía necesito vivir con el salario muerto del guardia? Es imposible trabajar a tiempo parcial. Sí, quiero ser un capitalista malvado y quiero cortar puerros. Dijo Uchiha-yuan con algunas risas al estilo Uchiha. Chico, no vas a trabajar, así que me invitas a mí, que está trabajando, a una barbacoa temprano en la mañana? ¿Y todavía comes hasta las nueve y media? ¿Sabes que lo recibo a las nueve y media? Ocho. Bastardo. Uchiha apretó los dientes. Rugió. ¿Eh? ¿Acabas de pensar en esto ahora? Entonces, ¿por qué me despiertas tan temprano en la mañana cuando no estoy en el trabajo? No veo que me llames amablemente cuando estoy en el trabajo. Hoy solo no tienes que ir a trabajar, así que cambiaste. ¿Vas a hacer esto por mí, Jinzu-yao? Uchiha-yuan dijo que no se quedará atrás. Está bien, si sigues haciendo esto, el capitán nueve probablemente vendrá a buscarte. Fuera de aquí, gracias. Uchiha-gen hizo un gesto con la mano y siguió comiendo barbacoa. Ah. Bastardo con mala personalidad, ¿por qué no vi que eras este tipo de persona antes? Ajustaré cuentas contigo después de salir del trabajo. Después de decir esto, Uchiha corrió apresuradamente al departamento de seguridad. Incluso la técnica body flicker fue mejor de lo habitual. Es unos minutos más rápido, parece que la gente todavía tiene que esforzarse mucho. A diferencia de mí, solo puedo matar el tiempo comiendo barbacoa sin nada que hacer. Uchiha-gen. Siroca-ge me está invitando. De repente salió una cabeza de escoba enmascarada de pelo blanco. Uchiha-sur se estaba tan asustado que casi se ahoga. Kakashi, ¿no puedes estar erguido? ¿Estás tratando de asustar a la gente? Uchiha-gen tardó un poco en calmarse y bebió un sorbo de té caliente para reprimir su sorpresa. No me llames por mi nombre durante la misión, solo llámame por mi nombre en clave. Dijo ataque Kakashi, mirando a Uchiha-gen con ojos de pez muerto. No soy de Anbu. Conozco tu nombre en clave. Por cierto, ¿de quién estás hablando, maestro Okage? Uchiha-gen dijo sin palabras. El maestro cuarto Okage me ha invitado y la tercera generación también está aquí. Después de decir eso, Kakashi desapareció en un silbido. ¿Hay algún problema otra vez? No importa. De todos modos, no tengo trabajo y no quiero ser un ninja. Está bien casarme con varias esposas lo antes posible. Por cierto, ¿el mundo de Okage es monógamo o polígamo? Vamos. Aunque el matrimonio original parece ser monógamo, el noble laínyo parece poder ser polígamo. Pero incluso el patriarca Fogaku es monógamo, ¿no es su poligamia una mala influencia? Oh, es difícil. Uchiha-gen llegó lentamente al edificio Okage mientras pensaba en ello. Kunkou tilde llamé suavemente a la puerta que Naruto abrió de patadas innumerables veces en la novela original. Por favor entra tilde. Haga clic tilde tan pronto como se abrió la puerta, oye, ¿están todos allí? Konoha F4, más el cuarto Okage Minato y Tsunade, un Inara Shikaku. Señor Yuan, entra rápido. Muchas gracias por lo que pasó antes. Si no hubiera actuado a tiempo, Kusina habría estado en peligro. El maestro le agradeció sinceramente. No es una estimación del peligro, definitivamente es un peligro, pero no lo piensen, chicos, ¿qué piensan de traicionarme? Uchiha-gen no tiene sentido de la mundanalidad. HMPH tilde de mocoso malvado Uchiha, así es como le hablas a la cuarta generación. Danzo, el rey del bote, fue el primero en levantarse y criticar. Con la malicia y la codicia de Shimura Danzma hacia el clan Uchiha, por supuesto que no perderá ninguna oportunidad de atacar a Uchiha.